Muy buenos días, bienvenidos a la audiencia pública de rendición de cuentas de la Procuraduría General de la Nación 2021, construyendo desde la equidad y la diferencia. Saludamos en el día de hoy a los invitados que nos acompañan presencialmente en este espacio. Haroldo Wilson, Quirós Monsalvo, presidente de la Corte Suprema de Justicia. Carlos Enrique Moreno, presidente del Consejo de Estado. Jennifer Arias Falla, presidenta de la Cámara de Representantes. Vázquez, presidenta de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial. Neiro Alviz Barranco, director del Departamento Administrativo de la Función Pública. Alma Carmenza Erazo Montenegro, auditora general de la República. Alfonso Campo Martínez, director de la Unidad Nacional de Protección. Luis Andrés Fajardo Arturo, de la República, encargado. Lina Aldana Acevedo, vicecontralora general de la República, encargada. Gerard Duyac, embajador de Austria. Carlos Mario, Zuluaga, representante de la Organización de los Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura, hoy en Colombia. Brian Harris, director de la Unidad Nacional de Antinarcóticos y aplicación de la ley INL, por su sigla en inglés, de la Embajada de Estados Unidos en Bogotá. Juan Carlos Mongue, representante adjunto de la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia. Manuel Oviedo, oficial nacional de enlace de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados ACNUR en Colombia. General Ramiro Castrillón, inspector general de la Policía Nacional, jefes de misión y funcionarios de las misiones y de las organizaciones internacionales acreditadas en Colombia. A los demás funcionarios del gobierno nacional, a la sociedad civil que se encuentra acompañándonos en el día de hoy de manera presencial y a los líderes, lideresas y defensores de los derechos humanos a nivel nacional e internacional. A la ciudadanía, la academia y a todos los que se encuentran presentes y conectados en los diferentes canales virtuales, bienvenidos. Un saludo también especial a los medios de comunicación que se encuentran presentes y conectados en los diferentes canales virtuales. Sus preguntas las podrán formular a través del correo electrónico rendición de cuentas 2021 arroba procuraduría punto gov punto com y de nuestras redes sociales en Facebook PGN call y nuestra cuenta en Twitter arroba PGN y un bajo call con el hashtag o numeral PGN rinde cuentas. A los ciudadanos quienes decidan hacer sus consultas a través de nuestras redes sociales, les pedimos compartir un correo de contacto para el envío de las respuestas. También invitamos a las personas que siguen esta rendición de cuentas a diligenciar, una vez concluya este ejercicio, la encuesta de evaluación de este espacio escaneando el código QR que se encuentra ubicado en cada uno de sus puestos y también en la cartilla de rendición de cuentas. Para dar inicio al presente acto, los invitamos a ponerse de pie para entonar las notas del himno nacional de la República de Colombia. A CLOSo 151 A yeh temer eliding apartado Sao cor Washington Cuele un sinnete Para dar inicio a la vista A Tonya aslada Constate un aprendizaciones Aeri de almostos y también en toda la costa A哥ropova A la cultura ATA A Network C field A performance ¡Gracias! ¡Gracias! Seguidamente entonaremos el himno de la Procuraduría General de la Nación. La Procuraduría General de la Nación 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 ¡Gracias! Buenos días a todas y a todos. Quiero darles un agradecimiento por estar con nosotros hoy y por acompañarnos en esta primera rendición de cuentas por nuestro primer año de trabajo 2021 en esta institución Procuraduría General de la Nación. Quiero comenzar diciéndoles que el haber elegido esta fecha para realizar la primera audiencia pública de rendición de cuentas de mi administración no fue por pura casualidad. La escucha tiene para mí un sentido muy especial y realmente a la entidad nos llena de mucha felicidad pues hoy celebramos 192 años de creación de la Procuraduría General de la Nación. Su creación fue realizada el 11 de mayo de 1830 y quisimos en conmemoración de la Nación y quisimos en conmemoración a ello hacer la rendición de cuentas este día de efemérides para nuestra institución. Y durante estos casi 200 años la sociedad colombiana ha podido ver el progreso institucional de este órgano de control, ha observado cómo se ha tenido que ir reinventando de acuerdo con las épocas y con las situaciones sociales de nuestro país y del mundo entero. Y se ha ido reinventando de siempre cumplir con una de sus finalidades especiales que no es otra que la de satisfacer y responder a las necesidades y requerimientos y demandas cambiantes de nuestra sociedad. Hemos sido testigos de la constante evolución de la dogmática, testigos en todos estos años de la constante evolución de la jurisprudencia. Diferentes leyes han reforzado la concepción, por ejemplo, disciplinaria de la entidad, con la intención de siempre estar actualizados con una noción contemporánea, con una Procuraduría siempre defensora de derechos, cercana al ciudadano, dentro de las instituciones públicas. La Procuraduría es una entidad que siempre nació y siempre ha seguido reforzada a través de una creación de carácter constitucional. Una institución tan importante y robusta que con sus acciones, lo vemos permanentemente, incide notoriamente en temas sensibles y en temas con naturales con el diario vivir de nuestra sociedad. Así, por ejemplo, hemos trabajado en el bienestar de la infancia, en la generación de oportunidades para los menos favorecidos, en la inclusión de los grupos históricamente marginados, en la reivindicación de las víctimas que han estado en conflicto, en el respeto por el medio ambiente e incluso hemos estado siempre presentes en el acceso a la administración de justicia. Pero adicionalmente, debo decirlo, el ser la primera mujer que llega a la cabeza de este ente de control, me obliga a ser ejemplo frente a otras mujeres, a ser ejemplo de templanza para las otras mujeres, a ser ejemplo de rectitud y de fortaleza frente a las otras mujeres. Pero no solamente eso, me impone también la gran responsabilidad de hacer muy bien la función para abrirle camino a las otras mujeres. Sí, se rompió un techo de cristal de casi dos siglos que se ha traducido y tiene que seguirse traduciendo en acciones concretas que hoy, en esta rendición de cuenta, quiero presentar a la ciudadanía, a ustedes que amablemente me acompañan, a las instituciones y a la comunidad internacional. Lo hemos hecho en este año con un equipo de trabajo constituido, debo aceptarlo y reconocerlo, en gran medida por mujeres, pero por mujeres capaces y mujeres líderes en el servicio público. Comenzamos entonces este trabajo el año pasado con plantear una hoja de ruta manejada sobre lo que hemos denominado un modelo de buena gobernanza, un modelo de buena gobernanza para dirigir nuestra gestión bajo dos grandes principios. Eso es lo que nos rige desde una posición alta, desde una línea alta de trabajo. Principios como el primero, el de la inclusión. Y ese principio lo tenemos como ejes fundamental porque estamos seriamente comprometidos en el rechazo a nuestra tradición de violencia y a nuestra tradición de discriminación. Y un segundo principio, o eje rector y modulador de todo el trabajo de la Procuraduría, que es el de la sostenibilidad. Entendiendo, por este segundo principio, como la necesidad de asegurar la continuidad de las políticas públicas y el funcionamiento institucional. Sin ningún reparo en entender que la continuidad es la base de la eficiencia y de la seguridad en el trabajo. Todo lo que venga de las administraciones anteriores y que nos sirva para construir sobre lo construido, nos sirve de soporte para seguir avanzando en nuestras misionalidades en bien de la sociedad colombiana. Y ese nuevo modelo de buena gobernanza que hemos establecido como base de nuestro trabajo, que contiene incluso, y así lo establecimos el año pasado, metas proyectadas hasta el 2031, es el que ha permitido mostrarles, como lo vamos a hacer hoy, nuestros resultados concretos que se van a exponer en diferentes mesas de trabajo y en diferentes momentos de esta mañana. Ese modelo de buena gobernanza está integrado por cuatro etapas principales que se complementan, además, con un proceso paralelo de fortalecimiento institucional y de relacionamiento internacional de apoyo y de articulación. Es decir, cuatro etapas principales, un proceso paralelo de fortalecimiento institucional y de relacionamiento internacional de apoyo y articulación. ¿Cómo son esas cuatro etapas? La primera etapa es la que completamos, iniciamos recién llegados a la Procuraduría el año pasado y la completamos ya el año pasado también. Y esa primera etapa fue una caracterización clara de todas las problemáticas internas y externas de la entidad, con la única finalidad de tratar de detectar oportunidades de mejora y poder establecer el camino que ya estamos recorriendo dentro de la entidad. Una segunda etapa, consideramos que era muy importante determinar algunos ejes transversales. Es decir, que la misionalidad propia, constitucional y legalmente entregada a la Procuraduría, determinada por la misionalidad de intervención ante los procesos judiciales, la preventiva, que es muy importante para nosotros, y la disciplinaria, tenían que estar obligatoriamente siempre trabajadas con un eje de transversalización en cuatro enfoques importantes. Uno, el pilar fundamental de la Procuraduría desde que me posesioné, que es el enfoque diferencial y de género. Todo el trabajo de la Procuraduría en sus tres misionalidades tiene que estar transversalizado con enfoque diferencial y de género, y así lo estamos haciendo ya. Con una segunda línea transversal, que es el fortalecimiento de todo lo preventivo. Así podemos entregar un buen desarrollo de gestión pública y un buen apoyo al sistema judicial y al sistema de justicia. Un tercer eje transversal es la construcción de paz. Cualquier trabajo de las misionalidades de la Procuraduría también tiene que estar siempre enfocado con una visión de construcción de paz. Una labor que nos convoca a la sociedad, que nos ha llevado desde hace muchos cinco años, para decirlo exactamente, hacia la necesidad de reconstrucción y de cumplimiento de los acuerdos de paz para nuestro país. Y un cuarto eje transversal también obligatorio en todo el trabajo de las tres misionalidades es la necesidad de siempre renovar el compromiso de la promoción, protección y defensa de los derechos humanos. Definidos esos cuatro ejes transversales en la segunda etapa, de las cuatro que son la línea de trabajo que nos hemos propuesto, viene entonces la tercera etapa, que está encaminada a desarrollar soluciones específicas. Independientemente de los tres ejes misionales y de la transversalización de estos cuatro enfoques o ejes transversales, la Procuraduría le ha dado en este proyecto de trabajo de los cuatro años, énfasis en la necesidad de siete líneas de acción que describiremos con mayor profundidad en toda la presentación de esta rendición de cuentas y que rápidamente las voy a enunciar. Una primera, una línea importante de trabajo y de acción, que es la ruta hacia un nuevo derecho disciplinario, más efectivo y más garantista. El año pasado nos enfocamos por la necesidad de hacer una reforma para que otorgara mayores garantías y mejores garantías para los ciudadanos, servidores públicos, de tal manera que era necesario hacer unas transformaciones en el derecho disciplinario y hoy podemos decirles que presentamos a la ciudadanía ya vigente desde el 29 de marzo de este año las acciones que se las vamos a presentar en esta rendición de cuenta relacionadas con los resultados alcanzados con la nueva ley 2094 del año pasado que constituye junto con la 1952 lo que es el nuevo código disciplinario que regirá la parte misional disciplinaria por incumplimiento de deberes de nuestros... Estamos trabajando en esa línea bajo la premisa de la necesidad de otorgar todas las garantías a los sujetos disciplinables y apoyar preventivamente también a todos los servidores públicos para evitar que tengan que incurrir en infracción disciplinaria. Una segunda línea de trabajo es la necesidad de ir a regiones, de fortalecer lo territorial, de fortalecer lo regional. Ya hemos estado viajando todo el año pasado y este en las regiones verificando las problemáticas propias de esos sectores, acompañando a nuestras procuradurías, reforzando el trabajo y el funcionamiento de nuestras procuradurías para estar directamente con ellos trabajando en regiones. El trabajo en territorio personal y presencialmente no ha dejado de ser importante y si bien en virtud de la virtualidad por la pandemia tuvimos que limitarnos un poco, a pesar de ello viajamos porque consideramos que la presencia en regiones y el conversación y ese proceso de diálogos entre la ciudadanía y en los planteados y la procuraduría genera una sinergia mucho más fácil para nosotros como procuraduría ayudarlos a encontrar las soluciones o servirles en muchos casos de interlocutores legítimos entre sus problemáticas sociales y el gobierno regional, territorial o nacional. Una tercera línea es el fortalecimiento preventivo para la buena administración pública. Y sí, muchas personas me han oído en regiones y en todas partes hablar de una frase en donde digo que la procuraduría tiene una función de garrote y zanahoria. Y esa expresión que la utilizo para explicarle a la ciudadanía, sobre todo a los servidores públicos, cuál es para la procuraduría su trabajo fundamental, es por la idea de decirles que lo que nos interesa es la zanahoria, lo que nos interesa es reforzar, y así lo estamos haciendo, la labor preventiva para evitar tener que llegar a lo que llamo yo el garrote. Pero que no obstante, si hay por alguna razón incumplimiento a esos deberes funcionales, ese millón más o menos de servidores públicos que tiene nuestro país, debemos cumplir con esa ordenación constitucional y legal como es la de iniciar las actuaciones correspondientes disciplinarias dentro de un debido proceso para tener, ojalá y no fuera así, que sancionar cuando a ello hubiere lugar. Una cuarta línea de acción es el estricto control electoral. También hoy se va a hacer la presentación de todo lo que ha hecho la Procuraduría General de la Nación y puedo decirles simplemente en esta línea que la democracia es la base fundamental de un Estado de Derecho. Y el buen ejercicio de la democracia y el cuidado de los órdenes de control para ese buen ejercicio de la democracia va a generar y se traduce en el nivel de confianza que los ciudadanos tienen que tener frente a sus instituciones y ese nivel de confianza va a darle legitimidad a un Estado como el nuestro democrático y social de derecho. Abordaremos punto a punto en ese momento cómo la Procuraduría tiene toda una organización interna de vigilancia electoral para la garantía de transparencia en el proceso electoral. La cuinta línea de acción, en este tercer punto de trabajo de rendición de cuentas y de trabajo de la Procuraduría General de la Nación, está el acceso a la salud de Colombia. Nos tocó comenzar el período de la Procuraduría con pandemia y tuvimos que, inicialmente posesionada, el mismo día de la posesión, trabajar para organizarnos internamente y acompañar a toda la institucionalidad en el tema de salud frente a la pandemia. Fueron muchas las lecciones que aprendimos, estuvimos al lado vigilantes, hoy en día estamos ya con parte de Victoria frente a esa angustia que vivimos todos desde diferentes puntos de vista y seguimos hoy, luego de apoyar el plan de vacunación, estar atentos a que el proceso fuera legítimo y legal, hoy estamos muy, muy encima de trabajar, y lo estamos haciendo con fuerza, frente al tema producto de la pandemia, pero posterior, que es la salud mental. La Procuraduría está liderando a nivel nacional, al lado del Ministerio de Salud y de los entes correspondientes, la necesidad de reforzar la atención en salud mental post-COVID que ha resurgido para que también salgamos avante de esta post-pandemia que puede ser y ha sido en algunos casos quizás más dura, triste y dificultosa que la propia pandemia. La sexta línea de acción es la adaptación al cambio climático, la defensa del medio ambiente y la lucha contra la deforestación. Otra línea que estamos liderando a nivel nacional e internacional desde la Procuraduría General de la Nación. Y si bien desde el momento de mi posesión y en la posesión hablé mucho de la necesidad de trabajar desde la Procuraduría en un flagelo gravísimo que afecta al mundo entero, que es la lucha contra la corrupción, no podemos dejar de mirar otras afectaciones globales al futuro de nuestras generaciones, como es la problemática ambiental. Y por eso desde el primer momento estamos trabajando en los temas de lucha contra la deforestación, defensa del medio ambiente y lucha contra el cambio climático para que Colombia sea ejemplo hacia otros países y hasta el mundo entero en esa lucha y en ese éxito frente a esa lucha. La séptima y última línea es la función del Ministerio Público como factor transformador de la justicia, la misionalidad de intervención. Por varias razones que a veces uno no alcanza a entender, sino cuando está dentro de la institución, el ciudadano no conoce bien la función de la Procuraduría General de la Nación. 192 años celebramos hoy y todavía encontramos, no solo en el ciudadano del común, sino lo más lamentable, en altas autoridades, y voy a decir algo atrevido, y en candidatos presidenciales expresarse erróneamente de la función de la Procuraduría General de la Nación. Y eso es lamentable. Una función generada con el concepto de poder no oral por el señor Simón Bolívar, nuestro querido libertador, no es posible que 192 años después no se conozca la importancia y la trascendencia de la Procuraduría General de la Nación, pero así es. Y encontrando dentro de nuestro análisis inicial de diagnóstico esa situación, estamos trabajando muy duro para mostrar esa función del Ministerio Público que es transformadora o apoya a la función judicial. En el sentido de que nuestros funcionarios que trabajan en esa misionalidad, se les ha dicho y se les repite reiteradamente, sus conceptos tienen que ser con fundamento jurídico suficiente para que en representación de la ciudadanía y del interés público, que es nuestra misionalidad, aporten a un proceso equilibrado en donde no son partes, pero sí con sus conceptos jurídicos completamente. Y si no van con tiempo para hacerlos jurídicamente sólidos, mejor no los hagan. Es la regla que estamos manejando en la Procuraduría para ayudar al funcionario judicial o a las entidades que tienen que ver con aspectos de carácter jurisdiccional a que sus decisiones sean más apegadas a la democracia, al Estado social de derecho, a la protección de los derechos fundamentales y de los derechos humanos. Y la cuarta etapa dentro de esta línea de trabajo está desarrollada con una necesidad de dejar en la Procuraduría el planteamiento de una proyección hacia el futuro una vez nos retiremos. Y por esa razón se hicieron el año pasado tres grandes trabajos. Uno primero, como Ministerio Público, que fue por primera vez la elaboración del plan decenal del Ministerio de Justicia. Plan decenal trabajado con la Procuraduría, con la Defensoría del Pueblo. Y un segundo trabajo relacionado con la necesidad de organizar un plan estratégico de carácter institucional con visión futura, mirando bien y diagnosticando claramente las problemáticas que se nos pueden presentarse al futuro. Y finalmente, un plan de acción más corto, que es el plan de acción institucional a cuatro años, que es el que estamos elaborando y que va a ser la guía o el faro nuestro para que cumplamos con nuestra misionalidad. Y finalmente, la tercera línea de trabajo es el proceso paralelo de fortalecimiento institucional y luego el de la cooperación y relacionamiento internacional. Cuando hablamos de proceso paralelo de fortalecimiento institucional, estoy hablando de tres grandes líneas este fin de año, si Dios quiere. Uno, la transformación digital, construyendo sobre lo construido. Eso viene con un proyecto BIT desde hace varios años que debe culminar con nosotros este año para reiniciar con un nuevo proyecto en donde aspiramos a que la transformación digital quede incluida completamente como parte propia, inherente, con natural, al trabajo de nuestros funcionarios y empleados de la Procuraduría General de la Nación. En segundo lugar, la necesidad de una transformación y repolarización, le llamamos nosotros del Instituto de Estudios del Ministerio Público, para que sea nuestra universidad que forme no solo al Ministerio Público, Procuraduría, Defensoría y Personerías, sino también ofrezca todas esas formaciones hacia la ciudadanía en general, como ya lo estamos haciendo todos los días en la Procuraduría General de la Nación, hay un proceso de formación. Desde las diferentes delegadas, a nivel nacional, estamos terminando el proceso de formación y capacitación a varios del Ministerio Público, a través de la Universidad Externado de Colombia, diplomado específico, profundo, con talleres, con práctica, sobre derecho disciplinario, la nueva ley disciplinaria y cómo aplicar la ley disciplinaria. Y así estamos trabajando en derechos humanos, en contratación, en todas las líneas y cada delegada hace a su interior también procesos de formación, porque consideramos que es necesario ese proceso paralelo de fortalecimiento institucional. Pero además, estamos trabajando en la tercera línea, que es la de inversión en funcionamiento y ejecución interna. Necesitamos, y lo hicimos en el Congreso de la República, pelear por presupuesto adicional para poder fortalecer las regionales y las provinciales y distritales desde el punto de vista estructural, desde el punto de vista físico, desde el punto de vista de la conectividad para la nueva justicia digital, mejorarles sus instalaciones, invertir en funcionamiento para que estén tranquilos y que en regiones sea donde se vea la mayor fuerza de la Procuraduría General de la Nación. La cooperación internacional y el relacionamiento internacional ha sido fundamental y no tengo más que agradecimientos a todas las ONGs, los organismos internacionales, las embajadas, hemos trabajado de la mano y el apoyo que nos han dado con la cooperación en experiencias mutuas, con enseñanzas de sus propias experiencias en sus países, nos está sirviendo mucho y seguiremos con ellos aportando ese gran grano de arena para que seamos vistos no como una entidad solamente a nivel nacional, sino como una entidad reforzada con trabajo hacia futuro desde una visión internacional. Solo me quiero entonces decirles que los paneles que abordaremos a continuación nos van a permitir conocer hechos concisos, resultados concretos que pueden demostrar el avance que ya hemos conseguido en estos puntos que acabamos de mencionar. Un año de organización, de estrategia, de preparación, pero al mismo tiempo de trabajo en las tres misionalidades que van a demostrar que podemos mostrarle a la sociedad entera y a la institucionalidad colombiana e internacional como se hace necesario e imprescindible en nuestro país la existencia de un órgano de control, hoy, luego de tantas vicisitudes en estos 192 años, autónomo e independiente, con una facultad que no hay en casi ningún país, de vigilancia disciplinaria desde la visión externa sin quitar la vigilancia disciplinaria interna que se maneja por los poderes jerárquicos dentro de cada una de las entidades del Estado. Estas primeras líneas de acción nos han guiado y nos guiarán para que la gestión de la Procuraduría sea una fuente permanente de resultados de cara a la ciudadanía y en beneficio de la institucionalidad. No se trata lo que he dicho aquí de listas taxativas, coyunturalmente se presentarán situaciones que deberemos afrontar y trataremos de hacerlo siempre desde la mejor mirada y siempre pensando en el interés público y el interés de nuestros conciudadanos. El camino recorrido durante el año 2021 sienta las bases de lo que es y seguirá siendo la Procuraduría General de la Nación bajo mi administración. En esta mañana daremos las bases para ello. Todos los colombianos, incluso los que se encuentran en los puntos territoriales más lejanos del país, por ejemplo desde Cabo Manglares, Punta Gallinas, Islas de San José, la desembocadura de la Quebrada de San Antonio y hasta Cayo Albuquerque, cuentan con un ministerio público fuerte y capaz de escuchar y de buscarles y de procurar soluciones ágiles para que tengan una vida tranquila y una vida en paz. Y siempre lo haremos trabajando con el respeto por las diferencias, promoviendo la equidad y algo importante en estas épocas tan convulsionadas. La Procuraduría General de la Nación y esta Procuradora jamás dejará incluirse o que la vinculen en controversias, en polarizaciones, en discusiones que van a generar más angustias, angustias existenciales para la sociedad. Aún a costa de la Procuradora, mantendremos el perfil de buscar la conciliación y la reconciliación, pero tener igualmente mano dura para que, por mi experiencia profesional y mis antiguos trabajos, siempre tomar decisiones bajo la guía de un debido proceso y de una garantía para todos los sujetos procesales. Espero que sea de agrado lo que les vamos a presentar y que por lo menos sirva para que repliquen lo que es, lo que debe ser y lo que seguirá siendo un ente de control autónomo e independiente, como es ese poder moral que pensó el libertador Simón Bolívar en 1830 en un país hoy algo convulsionado, pero siempre confiando en que la transparencia, la ética, la paz y legalidad triunfarán por encima de cualquier otra mala idea. Muchas gracias y bienvenidos a esta rendición de cuentas. Muchas gracias señora Procuradora. Y uno de los ejes transversales que se constituye en el principal pilar de este modelo de buena gobernanza de la Procuraduría que nos presentó la jefe del Ministerio Público es el enfoque diferencial y de género. Desde el inicio de esta gestión en enero de 2021, la entidad se ha enfocado en erradicar la grave situación de violencia en razón del género y el sexo que se incrementó en casi un ciento cincuenta por ciento durante el confinamiento estricto generado como consecuencia de la pandemia por el covid diecinueve. Para ello ha creado una ruta de acción para asegurar que las niñas, las las adolescentes y las mujeres reciban una atención íntegra, suficiente y completa frente a sus diversas necesidades. En poca diferencial y de género, el principal pilar institucional. La Procuraduría General de la Nación vela por la garantía de los derechos de las mujeres a la salud, al trabajo decente, a la no discriminación y a una vida libre de violencias por razones del sexo y género. En 2021, la Procuradora Margarita Cabello Blanco, como primera mujer en ocupar el cargo, estructuró y puso en marcha la estrategia ProMujeres, una Procuraduría comprometida con las mujeres, la cual busca desarrollar una ruta sólida que comprometa a todas las dependencias del Ministerio Público con el objetivo de velar por la garantía efectiva de los derechos de las mujeres. El liderazgo que asume la Procuradora General de la Nación, siendo que es la primera vez que tenemos una mujer procuradora, es valiosísimo porque ello representa una garantía de derechos para todas las mujeres. Esta estrategia incorpora ocho ejes. Fortalecimiento de capacidades. Implementación de un canal de comunicación directo con las mujeres. Impulso al fortalecimiento de la administración. Conformación de un grupo de funcionarios cualificados para intervenir en casos de violencia en razón al sexo y al género. Sanciones disciplinarias contra funcionarios que reivindicen o no actúen con diligencia en casos de violencia contra la mujer. Seguimiento a políticas públicas, presupuestos, planes de desarrollo, programas y acciones. Promoción de la superación de las brechas de género. Sinergias con medios de comunicación. La Procuraduría pues a través de la ley 731 viene reconociendo el valor de la mujer rural, la igualdad ante el hombre y eso es algo muy significativo. La Procuraduría promovió espacios de diálogo con representantes de organizaciones de mujeres y las autoridades encargadas de promover y proteger sus derechos. Lideró escenarios de participación ciudadana que buscaron contribuir a la superación de las violencias en razón del sexo y género. Y además ha emprendido acciones de fortalecimiento para que todos los funcionarios y funcionarias en el ejercicio de sus... ...de intervención y preventivas trabajen desde un enfoque diferencial y de derechos de las mujeres. Nos parece sumamente interesante, al igual que valioso, los aportes significativos que viene desarrollando la Procuraduría General de la Nación, porque visibiliza una vez más la preocupación que se tiene desde la institucionalidad por erradicar toda clase de violencia contra las mujeres. La Procuraduría General de la Nación seguirá teniendo como una prioridad la efectiva garantía de los derechos y la dignidad humana de cada una de las niñas, adolescentes y mujeres en nuestro país. Todas las mujeres importan y por ello debemos trabajar por la igualdad, la equidad, la no discriminación y una vida libre de violencias para ellas. Enfoque diferencial y de género. El principal pilar institucional. Y para hablarnos de esta sólida ruta de acción y estrategias como ProMujeres, que buscan responder a las demandas de la ciudadanía en materia de protección y promoción efectivas de los derechos de la mujer, está con nosotros la señora Procuradora General de la Nación y la delegada para la defensa de los derechos de la infancia, adolescencia, familia y mujeres, Viviana Mora Verbel. Pero antes de ahondar en este tema, tenemos una pregunta que recibimos a través de nuestras redes sociales y que realiza la usuaria Diana Preciado. La pregunta es la siguiente. Usted es la primera mujer Procuradora. ¿Cómo ha fortalecido la equidad de género desde la Procuraduría? Adelante, señora Procuradora, con su respuesta. Sí, buenos días. Gracias, Juliet. Quiero darle las gracias por la pregunta a Diana y decirle que ser la primera mujer Procuradora implica, como lo dije en la presentación, introducir la perspectiva de género como eje transversal en todo el trabajo de la Procuraduría General de la Nación. Algo que ya venía haciendo desde que estuve en la rama judicial, en donde siempre trabajamos hombres y mujeres de la rama judicial en los temas de implementación de la perspectiva de género. Y lo hicimos a los dos meses de estar posesionada. Trabajamos con el equipo de hombres y mujeres en la Procuraduría para implementar lo que llamamos la estrategia ProMujeres. Una Procuraduría comprometida con las mujeres en donde esa estrategia, ya la explicarán en su momento, trabaja para que tanto al interior como al exterior de la Procuraduría General de la Nación todas las decisiones siempre tengan una visión con perspectiva de género para romper las asimetrías y romper la discriminación. Y también, con ese mismo propósito dentro de las estrategias, logramos que desde el punto de vista de la delegada penal, estableciéramos lo que se llama la Coordinación Nacional de Intervención Penal por la Defensa de los Derechos de las Mujeres. Una coordinadora especial de intervención ante los juzgados de carácter penal en temas de mujeres, donde los procuradores nuestros están preparados y formados para ayudar a orientar el análisis de la igualdad de género y de no discriminación. Pero tenemos con nosotros a la doctora delegada que defensa los derechos de la infancia, la adolescencia, la familia y las mujeres, que nos puede profundizar un poquito más sobre ese punto. Gracias, señora procuradora. Bueno, contarles que el reto ha sido grande. Por esa razón, trabajar una interna y otra externa, que recoge precisamente esos ocho ejes de acción de la estrategia pro mujeres, una procuraduría comprometida con las mujeres, que busca incidir de manera de en la grave situación de que sufrimos las mujeres y niñas del país, y que se vio aumentada por esa situación de pandemia que vivimos en el país. Esas dos dimensiones, como dije, recogen esos ocho ejes de acción, y para ello la señora procuradora general de la Nación emitió la circular 021 de 2021, mediante la cual asigna responsabilidades específicas a todas las procuradurías delegadas, a todas las procuradurías territoriales y también a todas las dependencias de la entidad. En la dimensión externa, nos enfocamos en hacer incidencia en la construcción y ejecución de políticas públicas, en el seguimiento, vigilancia y control de esas políticas públicas, de los derechos de las mujeres, niñas y adolescentes del país, pero también en hacer canal directo de comunicación con las mujeres, para lo cual contamos, además del canal institucional, con tres buzones electrónicos específicos para escucharlas. Para hacer seguimiento a las políticas públicas, entonces, se emitió la directiva 023, en la cual se exhorta a todas las autoridades territoriales, alcaldes, gobernadores, pero también autoridades del nivel nacional y territorial, concernidas en la responsabilidad de cumplir todo el ordenamiento jurídico interno en garantía de esa población, es decir, niñas, adolescentes y mujeres. En esa misma vía, y como señaló la señora Procuradora General de la Nación, se creó la Coordinación Nacional de Intervención Penal, una gran apuesta, que nos ha permitido incidir de manera efectiva en esa eliminación de violencias y que busca defender los derechos de las mujeres cuando en los procesos penales, ellas fungen como víctimas, como procesadas o como condenadas. Hablemos de cifras. Entonces, a través de esa coordinación de intervención penal, se asignaron 139 agencias especiales, se priorizaron 67 intervenciones judiciales penales, se generaron 141 alertas de intervención prioritaria por riesgo extremo de lesiones graves o de feminicidio, derivada de los informes que emite Medicina Legal cuando las mujeres en los trámites que se adelantan ante las comisarías de familia son remitidas para valoraciones. En el Centro de Atención a Víctimas, en las Procuradurías Regionales, se prestó atención, orientación y acompañamiento a 2.420 mujeres rurales víctimas. Los Procuradores Judiciales de Infancia, Adolescencia, Familia y Mujeres intervinieron en 607 procesos de restablecimiento de derechos en favor de niños y niñas víctimas de violencia sexual. A través de esos canales o buzones específicos, se atendieron 90 solicitudes de mujeres, 24 casos por trata de personas con víctimas mujeres que fueron activados a través del COAP del Ministerio del Interior. El Centro de Atención al Público, CAP Familia, cerca de 3.000 orientaciones, alrededor del 7% de esas orientaciones fueron por temas relacionados con violencia contra niñas. El buzón de quejas dio trámite a 935 solicitudes de esos que cursan ante las comisarías de familia, alrededor del 20% de esas 935 por violencia intrafamiliar y de género. Realizamos seguimiento al fortalecimiento de las comisarías de familia, evidenciando que el 52% de 668 que respondieron aún no cuentan con sus equipos interdisciplinarios completos y con otras situaciones. Realizamos seguimiento a nivel nacional al mecanismo articulador para abordaje de las violencias. lideramos cuatro sesiones del Comité de Seguimiento a la Ley de No Violencia contra las Mujeres, 1257 de 2008, a la Ley de Acceso a las Víctimas de Violencia Sexual. En igual sentido, hemos liderado espacios para socializar ese mecanismo articulador y, a nivel interno, el trabajo se ha centrado en fortalecer nuestras capacidades para garantizar espacios libres de violencia y discriminación para nuestras funcionarias de la Procuraduría General de la Nación. Realizamos cinco sesiones macro-regionales para el fortalecimiento de capacidades y contamos con una estrategia que se llama NUMERAL. Procuramos la equidad a través del cual se busca transversalizar todo ese fortalecimiento de incapacidades de nuestros funcionarios en garantía de los derechos humanos de las mujeres y la niñez. Son muchas más las acciones, muchos mayores también los retos que con el liderazgo de la señora Procuradora General de la Nación y de cara a ProMujeres vamos a sacar adelante. Muchas gracias. Aplausos. 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 Muchísimas gracias. Señora Procuradora, ¿quiere decir algunas palabras finales sobre este panel? No, solamente agradecerle a Viviana. Fueron unas cifras generales, pero estamos muy comprometidos con transversalizar la equidad de género y la visión de igualdad de derechos, que es lo que más reclaman nuestras mujeres en nuestro país. Entonces, yo creo que con esto ya tenemos un panorama amplio y por razones de tiempo suficientes para mirar lo que estamos haciendo desde el punto de vista de la pilar fundamental de la Procuraduría General de la Procuraduría General de la Nación y equidad en todas nuestras actuaciones misionales. Muchas gracias, señora Procuradora, y de esta manera damos por finalizada esta transmisión en vivo y en directo por el canal institucional. Agradecemos a todas las personas que nos acompañan y que sigan con nosotros en esta audiencia pública de rendición de cuentas a través de las redes sociales de la Procuraduría General de la Nación. Ya quienes continúan con nosotros en esta transmisión, les recordamos que pueden formular sus preguntas a través del correo electrónico por rendición de cuentas dos mil veintiuno arroba procuraduría punto gov punto co y de nuestras redes sociales en Facebook PGN Call y nuestra cuenta en Twitter arroba PGN y un bajo call con el hashtag o numeral PGN Rinde Cuentas. A los ciudadanos quienes decidan hacer sus consultas a través de nuestras redes sociales, les pedimos compartir un correo de contacto para el envío de las respuestas. Y uno de los grandes compromisos que asumió la Procuraduría en el dos mil veintiuno fue trabajar por la construcción de la paz y lo viene haciendo mediante el estricto seguimiento al acuerdo de paz, la ley de víctimas y el estatuto a la oposición. La Procuraduría acompañó a las víctimas del conflicto armado velando por su atención permanente, fortaleciendo sus procesos de participación, atención y reparación y robusteciendo su respuesta en materia de prevención y protección. Construcción de paz, una labor que nos convoca como... ...Lena es una lideresa social defensora de derechos humanos que siempre ha dicho que no nació siendo una líder, sino que se hizo líder a través de dos hechos de violencia sexual que tuve que vivir en desarrollo del conflicto armado y de los cuales he tenido que aprender muchísimas cosas que nos atañen como mujeres. En la Procuraduría General de la Nación trabajamos por la puesta en marcha del Acuerdo de Paz, la Ley de Víctimas y el Estatuto para la Oposición. Como Ministerio Público consolidamos el canal de atención a las víctimas del conflicto armado y se atendieron cerca de 4.800 víctimas. Adelantamos acciones de seguimiento para los alcaldes y gobernadores de los 170 municipios de los programas de desarrollo con enfoque territorial y lideramos el desarrollo de diálogos con mujeres lideresas y defensoras de derechos humanos y la mesa de diálogos sobre los mecanismos de acceso a tierras en Tierra Alta Córdoba. He alzado mi voz porque así podemos ser escuchadas y nos pueden colocar sobre los temas principales a tratar en diferentes escenarios. Fortalecimos la región de los Montes de María, la mesa de seguimiento a 30 casos de violaciones a derechos humanos contra mujeres lideresas y defensoras por homicidios, amenazas, violencia sexual, desplazamiento y desaparición. En la actualidad contamos con más de 6.761 sentencias de restitución de tierras en más de 400 municipios en Colombia. También se llevó a cabo en Cali la jornada de descongestión de 750 solicitudes de inclusión de registro realizadas por víctimas en espera de rendir declaración. La Procuraduría que también ha estado muy presta a apoyarnos cuando se nos niegan las atenciones, cuando hay un traumatismo en la misma frente a los procesos de las mujeres. Desde la escucha hemos podido hacer que nuestros procesos sean víctimas. Avanzamos día a día por una atención permanente a las víctimas del conflicto armado y demás poblaciones, fortaleciendo los procesos de participación y reparación en las zonas apartadas y afectadas por la violencia y la pobreza. Entregamos recomendaciones a más de 50 entidades del orden nacional para facilitar la implementación de políticas públicas de paz y víctimas. Construcción de paz, una labor que nos convoca como sociedad. Para contarle a la ciudadanía los logros alcanzados por la Procuraduría en el seguimiento a la implementación del Acuerdo de Paz, nos acompañan la señora Procuradora General de la Nación, Margarita Cabello Blanco, y la delegada para el seguimiento al Acuerdo de Paz, Diana Cadena Lozano. Pero antes de entrar en materia, escuchemos la siguiente pregunta que formula el ciudadano Juan Esteban Guzmán. Adelante con su inquietud. ¿Cuáles son los principales retos que la Procuraduría ha identificado en la implementación del Acuerdo de Paz? Voy a repetir la pregunta para que la escuchen. ¿Cuáles son los principales retos que la Procuraduría ha identificado en la implementación del Acuerdo de Paz? Le agradezco a Juan Esteban la pregunta, porque uno de nuestros retos es hacer seguimiento a la construcción de paz en Colombia. Y podría decirle simplemente que la Procuraduría General de la Nación tiene una delegada exclusivamente dedicada al seguimiento al Acuerdo de Paz, que es nuestra delegada Diana Cadena, quien nos respondrá y nos contará más o menos qué estamos haciendo en ese sentido, respecto a los compromisos que el Acuerdo de Paz nos impuso respecto a la vigilancia y seguimiento a ese Acuerdo de Paz. Sí, señora Procuradora. El Acto Legislativo 1 de 2016 establece en la Procuraduría General una función constitucional, que es hacer seguimiento a la implementación del Acuerdo de Paz. El seguimiento que hemos realizado nos permite establecer cuáles son esos retos y, asimismo, cuáles son los logros que hemos obtenido. Retos, por supuesto, que debe avanzarse en la reforma rural integral, en participación política, en el capítulo étnico. Pero, ¿cuáles son los logros? Señora Procuradora, usted presentó el año pasado ante el Congreso de la República el tercer informe de seguimiento al Acuerdo de Paz. Allí se pudo establecer 322 recomendaciones que se dieron a estas entidades que tienen que ver con la implementación del Acuerdo de Paz. Por supuesto que se requieren mayores avances y mejor coordinación, lo que tiene que ver con los planes, con los programas de la reforma rural integral. Tiene que garantizarse la seguridad jurídica de la propiedad rural. Por supuesto, tiene que haber una mejor distribución equitativa de la tierra. En punto a lo que tiene que ver con las medidas de reparación, es necesario que el reto sea con un carácter transformador. ¿Y cuál es el logro de la Procuraduría? Estamos haciendo seguimiento a más de 80 comunidades que están en ese proceso de reparación. Por supuesto que debe fortalecerse aún más la política pública de víctimas, de atención, de reparación colectiva para las víctimas. La Procuraduría General de la Nación hace parte de una comisión que le hace seguimiento a la ley de víctimas. Y es aquí donde el año pasado también se presentó el octavo informe al Congreso de la República. En esta ocasión se presentaron 242 recomendaciones a las entidades y esto en pro de garantizar los derechos a la efectividad de los derechos de las víctimas. Debe con urgencia también reforzarse en esas medidas de seguridad, de protección y prevención para aquellas personas que se encuentran en proceso de reincorporación. Nosotros estamos haciendo desde la Procuraduría un seguimiento estricto a las alertas tempranas, a las órdenes que en este sentido se nos están emitiendo a partir de las decisiones judiciales para la protección de estas personas que están en proceso de reincorporación. Definitivamente se ha exacerbado la violencia en Colombia y esto ha permitido que crezcan las víctimas de desplazamiento forzado y de confinamiento. Y es aquí, bajo su liderazgo, señora Procuradora, que se han atendido 4.800 víctimas del conflicto. Lo hemos hecho en manera presencial y también en forma telefónica. Pero además de eso, hemos dado, de acuerdo con su instrucción, una estrategia de seguimiento a la atención y a la protección de los derechos de las víctimas que se encuentran en confinamiento. Hemos hecho un seguimiento muy preciso a algunas regiones como Catatumbo, Montes de María, El Chocó, Cauca, Arauca, entre otros. Es importante decir también que desde la Procuraduría se han proferido varias directivas en punto al impulso que se está haciendo para la implementación tanto del Acuerdo de Paz como de la política pública de víctimas. Muchas gracias. Sí, es claro, Diana, que nosotros siempre hemos considerado desde que empezamos en esta administración, en pensar que las víctimas no son unas personas que hay que colocar en segundo plano. Para la Procuraduría, las víctimas son la razón fundamental del funcionamiento de la delegada en el seguimiento al Acuerdo de Paz. Y un segundo punto que es bueno, que yo creo que tengan claro, y es que nosotros no somos de implementar la política, ¿no es cierto? Así es. Sí, sino que nosotros lo que hacemos es seguimiento a las entidades que tengan que ver con la implementación de esas políticas. Es decir, la Procuraduría tiene la responsabilidad del acto legislativo de hacer seguimiento para que las entidades responsables de implementar las políticas de paz de nuestro país se cumplan a cabalidad. Y nosotros emitimos recomendaciones alrededor de 50 entidades más o menos, ¿cómo es? Sí, 322 recomendaciones, lo que tiene que ver con el proceso de paz y 242, lo que tiene que ver con la política pública de víctimas a más de 50 entidades del orden territorial y nacional. Es decir, estamos en todo el territorio colombiano haciendo seguimiento a esas políticas públicas. Y esos son los informes que tiene que entregar obligatoriamente la Procuraduría, un informe ante la Presidencia de la República, un informe ante el Congreso, ante la sociedad, sobre un seguimiento para efectos de que la Cuenca... ...por lograr cumplir a cabalidad y dentro de los tiempos establecidos para ello. Gracias de verdad, señora delegada, por ese apoyo... ...el seguimiento al acuerdo de paz. Con mucho gusto y bajo su liderazgo. Muchas gracias a la señora procuradora y a la señora procuradora delegada para el seguimiento al acuerdo de paz, Diana Cadena Lozano. Los invitamos a responder una vez concluya esta rendición de cuentas, la encuesta de evaluación de esta audiencia pública que podrán diligenciar escaneando el código QR que se encuentra ubicado en cada uno de sus puestos y también en la cartilla de rendición de cuentas. Durante los primeros 365 días de gestión, la Procuraduría también puso su lupa al tema ambiental. Desde su función preventiva, generó acciones frente al cambio climático, la protección de ecosistemas estratégicos, la deforestación y la disposición final de residuos sólidos. Adaptación al cambio climático, defensa del medio ambiente y lucha contra la deforestación. La agenda ambiental ha sido una de las prioridades de la Procuraduría desde el inicio de la administración de la procuradora Margarita Cabello Blanco. Comenzando 2021, se implementó el proyecto Camino hacia Carbono Neutral, Visiones para Colombia 2050, para fortalecer el conocimiento de los servidores públicos en esta materia. Se expidió el Memorando 017 para hacer un llamado a las autoridades territoriales a incluir con urgencia el cambio climático en sus planes de gestión. Y el Memorando 015 de 2021, dirigido a las entidades que hacen parte del Sistema Nacional Ambiental, en el que pidió acciones concretas y urgentes para garantizar la conservación de los ecosistemas carbono azul. La Procuraduría General de la Nación instaló la Mesa de Diálogo Comunitario para la Lucha contra la Deforestación, que compromete a autoridades nacionales y territoriales a tomar medidas frente a esta problemática. Autoridades a las que también instó a poner especial atención a la erosión coste que se presenta en las playas de San Andrés, incrementada luego del paso del huracán Iota, y a dar estricto cumplimiento de las normas relativas a la implementación de las medidas de preparación, monitoreo, alistamiento y atención de la temporada de huracanes. De igual manera, durante 2021, el Ministerio Público advirtió falencias e improvisaciones en las adecuaciones para continuar disponiendo en el relleno sanitario El Carrasco en Santander, pese a la orden judicial de su cierre definitivo. Tras visitar el lugar, se presentó un informe con fines disciplinarios al evidenciar presuntas omisiones por parte de los mandatarios territoriales e irregularidades frente a la eficiente prestación del servicio público de aseo. Para esta administración, la responsabilidad con el medio ambiente, los asuntos agrarios, los ecosistemas naturales y sus cuidados son un compromiso diario, conscientes de lo que representan para todos los colombianos. Adaptación al cambio climático, defensa del medio ambiente y lucha contra la deforestación. Abrimos este tema de cambio climático, defensa del medio ambiente y lucha contra la deforestación con una pregunta que nos formula la ciudadana María Paula Monroy. Escuchemos. ¿Qué está haciendo la Procuraduría para evitar que el flagelo de la deforestación siga acabando con nuestra selva colombiana? Repito la pregunta, ¿qué está haciendo la Procuraduría para evitar que el flagelo de la deforestación siga acabando con nuestra selva colombiana? Sí, le agradezco mucho la pregunta a María Paula, porque esa ha sido una línea que también se impulsó desde mi llegada a la Procuraduría y debo reconocerlo, se impulsó porque desde que estuve en la sala civil de la Corte Suprema de Justicia y reconozco aquí a mis compañeros magistrados de la Corte, impulsamos la necesidad de proteger el medio ambiente y fui partícipe de la sentencia que, con ponencia del magistrado Tolosa, Luis Armando Tolosa, hicimos la necesidad de considerar como sujeto de derecho a la zona amazónica del país. Estuve en mucha intención de hacerlo y esa línea se está trabajando. Quiero agradecer aquí a nuestra delegada de medio ambiente que nos acompañó un tiempo, la doctora Olga Patín, quien inició ese trabajo y hoy con Gustavo tenemos la opción de seguir trabajando en eso. Y como lo dije en mi presentación, nos enfocamos mucho en la preocupación por el cambio climático, en la adaptación al cambio climático y también en la lucha frente a los trabajos estratégicos. Yo quiero que Gustavo, quien está liderando, y te agradezco mucho, Gustavo, el apoyo que nos has dado, nos explique más o menos cuál es la línea de trabajo que tenemos en este eje transversal también, que es la lucha por el medio ambiente para garantizar el futuro a nuestros ciudadanos y a nuestras generaciones. Muchas gracias, señora procuradora. Efectivamente, con su liderazgo y a partir de esa especial sensibilidad que evidenció justamente con ocasión de la sentencia de la Corte Suprema de Justicia 4360 del año 2018, que constituye un hito en tanto declara a la Amazonía como sujeto de derechos, pero además vincula por primera vez en la jurisprudencia colombiana el cambio climático con la problemática de la deforestación, se han emprendido desde la Procuraduría General de la Nación diversas actuaciones tendientes de forma permanente a articular los esfuerzos del Estado en procura de la lucha contra este flagelo. Particularmente en el caso del seguimiento a la sentencia 4360 de 2018, hay que señalar que se ha logrado la conformación de un panel de expertos y adicionalmente los indicadores de seguimiento a la sentencia. Pero no se queda en el seguimiento a la sentencia la actuación de la... Realmente se profirió un memorando fundamental, el memorando número 16 de 2021, en procura de abordar una problemática que es fundamental y quizá el primer frente o indicador del avance de los procesos de colonización en áreas protegidas en la Amazonía colombiana. Está dirigido a combatir la construcción de vías ilegales en estas áreas protegidas en Colombia. Adicionalmente, y en relación con el cambio climático precisamente, hay que señalar que se profirió un memorando que es el 019 del año 2021, relativo a la necesidad de adoptar medidas para la adaptación al cambio climático en procura de la garantía de la seguridad alimentaria. La seguridad alimentaria como un derecho y precisamente el cambio climático como una amenaza que se cierne sobre el efectivo goce de este derecho. Pero no solamente la Procuraduría General de la Nación concentró sus esfuerzos en los bosques naturales como ecosistemas estratégicos de la Nación. También, y a partir precisamente de esa identificación suya, señora Procuradora, de la necesidad de proteger las zonas de Páramos, sobre todo el Páramo de Santurbán, porque alimenta además a 5 millones de habitantes en Santander y el norte de Santander, se abocó el proceso de delimitación del Páramo de Santurbán como acompañantes, como garantes de un proceso eminentemente participativo y social. Hay que señalar adicionalmente, en términos de la gravedad de la problemática de la deforestación, que cerca del 60% del área afectada en Colombia por la deforestación justamente se concentra en la Amazonía y que estamos perdiendo cerca de 500 hectáreas diarias de bosque natural con este proceso de deforestación. Y quiero simplemente mencionar algunas cifras también de nuestra labor de intervención y de nuestra labor preventiva. Particularmente, se intervino en 238 acciones constitucionales entre acciones populares y acciones de tutela, especialmente en el Páramo de Santander. Se emitieron 706 conceptos con destino a tribunales, jueces y altas cortes relativos a temas ambientales. Se intervino en cerca de 131 actuaciones de carácter policivo y desde el punto de vista preventivo, se formularon 8.971 requerimientos a autoridades ambientales, corporaciones autónomas regionales, municipios y se realizaron 1.492 informes. Gustavo, sería bueno también recordar o hacer notar el trabajo que estamos haciendo de articulación interinstitucional, ¿no es cierto? Porque encontramos o pensamos, estábamos viendo que no había ese trabajo articulado entre todas las instituciones que tenían alguna relación con medio ambiente y con el éxito en los trabajos de medio ambiente. Así es, señora Procuradora. Esa articulación institucional que incluso inició con una primera mesa en 2021 de lucha contra la deforestación con un énfasis en trabajo comunitario. Hay una apuesta de solución a la problemática de la deforestación con énfasis comunitario y continúa, por supuesto, actualmente con todo ese proceso de articulación derivado de esa mesa de deforestación. Con esa articulación creo que podemos seguir adelante nosotros. Yo siempre tengo una frase y la he repetido muchas veces y les decía a mi gente en la Procuraduría que trabajar solos con la intención de hacerlo bien, forzados y con las ganas de hacer las cosas bien, era importante y nos daba buenos éxitos. Pero si trabajamos articuladamente, el éxito se redobla y la eficacia sale a la luz mucho más pronto. Y esa es una de las reglas que tenemos en la Procuraduría, articular para trabajar mejor y mostrar resultados mucho más rápidos, menos costosos y más eficientes. Gracias, Gustavo. Con todo gusto, señora Procuradora. A usted, gracias por su liderazgo. Muchas gracias a la señora Procuradora y también agradecemos la intervención del Procurador Delegado para Asuntos Ambientales y Agrarios, Gustavo Adolfo Guerrero Ruiz. Invitamos a todos los asistentes a continuar sentados y disfrutar del refrigerio que les será servido para su comodidad en cada uno de sus puestos. Retomaremos la audiencia pública de rendición de cuentas en 10 minutos. La Procuraduría General de la Nación está vigilando, interviniendo. Para mí la Procuraduría ha sido el eje principal. Hay una institución que nos cobija y nos hace valer nuestros derechos. La Procuraduría General de la Nación cumplió en el 2021 su misión constitucional de proteger y garantizar los derechos de todos los colombianos. Se ejerció vigilancia superior con fines preventivos y de control de gestión, buscando anticiparse, evitar o mitigar la ocurrencia de hechos que afecten cualquier faceta de la administración pública. En ese sentido, emprendió 97.240 acciones preventivas y dio 40.744 orientaciones al público a nivel nacional. La Procuraduría juega un papel súper importante. Si las entidades no cumplen, muestre su obligación. ¿Usted por qué no lo ha hecho? 80.401 acciones disciplinarias. Atendió 52.392 quejas para determinar si existió o no responsabilidad por la presunta ocurrencia de actos u omisiones irregulares por parte de servidores públicos. Abrió 11.847 indagaciones preliminares, formuló 678 pliegos de cargos y profirió 356 fallos sancionatorios. Gracias a la entidad de la Procuraduría nos atendieron y hemos visto ya resultados. La Procuraduría cumplió con su función de intervención ante las jurisdicciones contencioso-administrativa, constitucional y las diferentes instancias de las especialidades. Emitió 42.600 conceptos en procesos que adelantaron las autoridades judiciales en el país. Me parece maravilloso que la Procuraduría se mueva desde donde está ubicada y que venga a ver las dificultades. Se logró 3.987 acuerdos conciliatorios extrajudiciales, los cuales representaron un beneficio para el Estado superior a los 3 billones de pesos y participó en 2.944 audiencias de conciliación judicial, en las que se obtuvo 366 acuerdos, lo que significó un ahorro para el Estado de más de 12.000 millones de pesos. El trabajo de la Procuraduría General de la Nación en todos los territorios, en tiempo oportuno, es nuestra visión, es nuestra misión y entreguemos al país los mejores resultados. Enfoque diferencial y de género, el principal pilar institucional. La Procuraduría General de la Nación vela por la garantía de los derechos de las mujeres a la salud, al trabajo decente, a la no discriminación y a una vida libre de violencias por razones del sexo y género. En 2021, la Procuradora Margarita Cabello Blanco, como primera mujer en ocupar el cargo, estructuró y puso en marcha la estrategia ProMujeres, una Procuraduría comprometida con las mujeres. La cual busca desarrollar una ruta sólida que comprometa a todas las dependencias del Ministerio Público con el objetivo de velar por la garantía efectiva de los derechos de las mujeres. En liderar algo que asume la Procuradora General de la Nación, siendo que es la primera vez que tenemos una mujer procuradora, es valiosísimo porque ello representa una garantía de derechos para todas las mujeres. Esta estrategia incorpora ocho ejes. Fortalecimiento de capacidades Implementación de un canal de comunicación directo con las mujeres Impulso al fortalecimiento de la administración Conformación de un grupo de funcionarios cualificados para intervenir en casos de violencia en razón al sexo y al género. Sanciones disciplinarias contra funcionarios que revictimicen o no actúen con diligencia en casos de violencia contra la mujer. Seguimiento a políticas públicas, presupuestos, planes de desarrollo, programas y acciones. Promoción de la superación de las brechas de género. Sinergias con medios de comunicación. La Procuraduría pues a través de la ley 731 viene reconociendo el valor de la mujer rural, la igualdad ante el hombre y eso es algo muy significativo. La Procuraduría promovió espacios de diálogo con representantes de organizaciones de mujeres y las autoridades encargadas de promover y proteger sus derechos. Lideró escenarios de participación ciudadana que buscaron contribuir a la superación de las violencias en razón del sexo y género. Para lograr sus objetivos en pro de las mujeres, la Procuraduría ha priorizado el trabajo por la efectiva garantía de los derechos de las propias funcionarias de la entidad. Y además ha emprendido acciones de fortalecimiento para que todos los funcionarios y funcionarias en el ejercicio de sus acciones disciplinarias, de intervención y preventivas, trabajen desde un enfoque diferencial y de derechos de las mujeres. Nos parece sumamente interesante, al igual que valioso, los aportes significativos que viene desarrollando la Procuraduría General de la Nación porque visibiliza una vez más la preocupación que se tiene desde la institucionalidad por erradicar toda clase de violencia contra las mujeres. La Procuraduría General de la Nación seguirá teniendo como una prioridad la efectiva garantía de los derechos y la dignidad humana de cada una de las niñas, adolescentes y mujeres en nuestro país. Todas las mujeres importan y por ello debemos trabajar por la igualdad, la equidad, la no discriminación y una vida libre de violencias para ellas. Enfoque diferencial y de género, el principal pilar institucional. Construcción de paz, una labor que nos convoca como sociedad. En la Procuraduría General de la Nación trabajamos por la puesta en marcha del acuerdo de paz, la ley de víctimas y el estatuto para la oposición. Como Ministerio Público consolidamos el canal de atención a las víctimas del conflicto armado y se atendieron cerca de 4.800 víctimas. Adelantamos acciones de seguimiento para los alcaldes y gobernadores de los 170 municipios de los programas de desarrollo con enfoque territorial y lideramos el desarrollo de diálogos con mujeres lideresas y defensoras de derechos humanos y la mesa de diálogos sobre los mecanismos de acceso a tierras en Tierra Alta Córdoba. He alzado mi voz porque así podemos ser escuchadas y nos pueden colocar sobre los temas principales a tratar en diferentes escenarios. Fortalecimos la región de los Montes de María, la mesa de seguimiento a 30 casos de violaciones a derechos humanos contra mujeres lideresas y defensoras por homicidios, amenazas, violencia sexual, desplazamiento y desaparición. En la actualidad contamos con más de 6.761 sentencias de restitución de tierras en más de 400 municipios en Colombia. También se llevó a cabo en Cali la jornada de descongestión de 750 solicitudes de inclusión de registro realizadas por víctimas en espera de rendir declaración. La Procuraduría que también ha estado muy presta a apoyarnos cuando se nos niegan las atenciones, cuando hay un traumatismo en la misma frente a los procesos de las mujeres. Desde el escucha hemos podido hacer que nuestros procesos sean víctimas. Avanzamos día a día por una atención permanente a las víctimas del conflicto armado y demás poblaciones, fortaleciendo los procesos de participación y reparación en las zonas apartadas y afectadas por la violencia y la pobreza. Entregamos recomendaciones a más de 50 entidades del orden nacional para facilitar la implementación de políticas públicas de paz y víctimas. Construcción de paz, una labor que nos convoca como sociedad. Adaptación al cambio climático, defensa del medio ambiente y lucha contra la deforestación. La agenda ambiental ha sido una de las prioridades de la Procuraduría desde el inicio de la administración de la Procuradora Margarita Cabello Blanco. Comenzando 2021 se implementó el proyecto Camino hacia Carbono Neutral, Misiones para Colombia 2050, para fortalecer el conocimiento de los servidores públicos en esta materia. Se expidió el Memorando 017 para hacer un llamado a las autoridades territoriales a incluir con urgencia el cambio climático en sus planes de gestión. Y el Memorando 015 de 2021, dirigido a las entidades que hacen parte del Sistema Nacional Ambiental, en el que pidió acciones concretas y urgentes para garantizar la conservación de los ecosistemas carbono azul. La Procuraduría General de la Nación instaló la Mesa de Diálogo Comunitario para la Lucha contra la Deforestación, que compromete a autoridades nacionales y territoriales a tomar medidas frente a esta problemática. Autoridades a las que también instó a poner especial atención a la erosión continua en las calles de San Andrés, incrementada luego del paso del huracán Iota, y a dar estricto cumplimiento de las normas relativas a la implementación de las medidas de preparación, monitoreo, alistamiento y atención de la temporada de huracanes. De igual manera, durante 2021, el Ministerio Público advirtió falencias e improvisaciones en las adecuaciones para continuar disponiendo en el relleno sanitario El Carrasco en Santander, pese a la orden judicial de su cierre definitivo. Tras visitar el lugar, se presentó un informe con fines disciplinarios al evidenciar presuntas omisiones por parte de los mandatarios territoriales e irregularidades frente a la eficiente prestación del servicio público de aseo. Para esta Administración, la responsabilidad con el medio ambiente, los asuntos agrarios, los ecosistemas naturales y sus cuidados son un compromiso diario, conscientes de lo que representan para todos los colombianos. Adaptación al cambio climático, defensa del medio ambiente y lucha contra la deforestación. La Procuraduría General de la Nación está vigilando, interviniendo. Para mí, la Procuraduría ha sido el eje principal. Hay una institución que nos cobija y nos hace valer nuestros derechos. La Procuraduría General de la Nación cumplió en el 2021 su misión constitucional de proteger y garantizar los derechos de todos los colombianos. Se ejerció vigilancia superior con fines preventivos y de control de gestión, buscando anticiparse, evitar o mitigar la ocurrencia de hechos que afecten cualquier faceta de la Administración Pública. En ese sentido, emprendió 97.240 acciones preventivas y dio 40.744 orientaciones al público a nivel nacional. La Procuraduría juega un papel súper importante. Si las entidades no cumplen, ahí está la Procuraduría. Muestra, esta es su obligación. ¿Usted por qué no lo ha hecho? Asimismo, inició 70.401 acciones disciplinarias. Atendió 52.392 quejas para determinar si existió o no responsabilidad por la presunta ocurrencia de actos u omisiones irregulares por parte de servidores públicos. Abrió 11.847 indagaciones preliminares. Formuló 678 pliegos de cargos y profirió 356 fallos sancionatorios. Gracias a la entidad de la Procuraduría, nos atendieron y hemos visto ya resultados. La Procuraduría cumplió con su función de intervención ante las jurisdicciones contencioso-administrativa, constitucional y las diferentes instancias de las especialidades. Emitió 42.600 conceptos en procesos que adelantaron las autoridades judiciales en el país. Me parece maravilloso que la Procuraduría se mueva, que venga a ver las dificultades de nosotros, los que no tenemos voz. Durante esta vigencia se logró 3.987 acuerdos conciliatorios extrajudiciales, los cuales representaron un beneficio para el Estado superior a los 3 billones de pesos y participó en 2.944 audiencias de conciliación judicial, en las que se obtuvo 366 acuerdos, lo que significó un ahorro para el Estado de más de 12.000 millones de pesos. El trabajo de la Procuraduría General de la Nación en todos los territorios, en tiempo oportuno, es nuestra visión, es nuestra misión y entreguemos al país los mejores resultados. El trabajo de la Procuraduría General de la Nación en todos los territorios, sus preguntas a través del correo electrónico Rendición de Cuentas 2021, arroba procuraduría.gov.co, y de nuestras redes sociales en Facebook PGN Call, y nuestra cuenta en Twitter PGN-Call, con el hashtag o numeral PGN Rinde Cuentas. A los ciudadanos que decidan hacer sus consultas a través de nuestras redes sociales, les pedimos compartir un correo de contacto para el envío de las respuestas. Iniciamos nuestro primer panel denominado La Ruta hacia un nuevo derecho disciplinario más efectivo y garantista. Para abordar este tema nos acompaña la Procuradora General de la Nación en la Nación en la Nación de Bellos Blancos, la Procuradora Primera Delegada para la Vigilancia Administrativa, Sonia Telles Beltrán, y la Directora Nacional de Investigaciones Especiales, Lucila Mercedes Vidal Luce. Pero antes de dar inicio al panel, los invito a ver el siguiente video que da cuenta del trabajo desarrollado por la Procuraduría en este primer año de gestión para responder a la problemática de congestión de procesos disciplinarios y a la sentencia del 8 de julio de 2020 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La ruta hacia un nuevo derecho disciplinario más efectivo y garantista. Uno de los logros alcanzados por la Procuradora Margarita Cabello Blanco en 2021 fue la modificación del Código General Disciplinario que atribuyó a la Procuraduría funciones jurisdiccionales para combatir la corrupción, defender el Estado de Derecho y garantizar el debido proceso a todos los servidores públicos incluidos los de elección popular en defensa de la institucionalidad. La señora Procuradora General de la Nación, doctora Margarita Cabello Blanco, concibió y promovió la más trascendental modificación legal y estructural que ha tenido la Procuraduría General de la Nación en vigencia de la actual Constitución Política de 1991 y fue así como presentó un proyecto de ley ante el Congreso de la República el cual lo aprobó y hoy es la Ley 2094 de 2021. Las bondades del Código General Disciplinario modificado por la Ley 2094 de 2021 son reconocidas por ampliar las garantías fundamentales y procesales de los sujetos procesales y con la nueva planta de personal, la cual desde el año 2000 no había sido aumentada en la misión disciplinaria, se facilitará una justicia disciplinaria célebre que descongestionará a la Procuraduría General de la Nación de su altísima carga laboral actual. En 2021, la Procuraduría adelantó 70.401 actuaciones disciplinarias, abrió 11.847 indagaciones y 5.522 investigaciones, al tiempo que gestionó 52.392 quejas y profirió 640 autos de segunda instancia. De igual forma, durante la anterior anualidad se emitieron 1.077 fallos, 671 correspondieron a decisiones de primera instancia y 406 a segunda instancia. La más trascendente modificación legal y estructural de la entidad, realizada en cumplimiento de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, mantiene incólume y en plena vigencia la Constitución en lo relativo a que corresponde a la Procuraduría General de la Nación, ejercer vigilancia superior de la conducta oficial de quienes desempeñen funciones públicas, inclusive las de elección popular. La ruta hacia un nuevo derecho disciplinario más efectivo y garantista. Señora Procuradora, iniciamos este panel respondiendo a una inquietud que recibimos a través de nuestras redes sociales y fue realizada por la usuaria Andrea Ortiz. La pregunta es la siguiente. ¿Cuáles son los principales cambios de la nueva ley disciplinaria? Adelante con su respuesta. Sí, gracias. Y un agradecimiento a Andrea Ortiz por la pregunta. Los cambios que se hicieron a la nueva ley disciplinaria tienen un origen que es importante que lo tengamos en cuenta, porque quiero que sea nuestra delegada Sonia Telles quien explique más o menos y dé una respuesta completa a la pregunta. Simplemente puedo decirles que fue muy difícil para la Procuraduría en enero del año pasado, cuando la asumimos la dirección de esta entidad y del Ministerio Público, enfrentarnos a una situación de suspensión convencional que existía frente a la investigación disciplinaria y las actuaciones disciplinarias de los funcionarios públicos de elección popular. Y muy difícil porque nos imponía algunas ordenaciones específicas en esa, la de quitarle la función de sancionar con destitución e inhabilidad de los funcionarios de elección popular, los servidores públicos y dársela a la rama penal y que solamente podían ser destituidos e inhabilitados. Esas dos son las sanciones a las que se refiere la sentencia respecto a, mediante una decisión de carácter penal muy difícil por cuanto que la estructura constitucional de nuestro país establece tiene esa función. Es la constituyente del 90 y la decisión y la carta política del 91 quien en virtud de los grandes decisiones que existían en el año 90 frente a los temas de corrupción y los temas de derechos humanos que determina que a la Procuraduría y a otras entidades del Estado que no son entidades de carácter penal debían ejercer una función de vigilancia y seguimiento para que la ética de los servidores públicos fuera muchísimo más profunda que la ética de los servidores particulares. Y eso nos llevó a tener que equilibrar o armonizar o ponderar la estructura organizacional de nuestro país constituida por las tres ramas del poder público, Ejecutivo, Legislativo y Judicial y los órganos de control, Contraloría y Procuraduría General de la Nación como eje central de un Estado Social de Derecho, tratar de adecuarnos a la, como siempre, respetuosas cumplimiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Eso nos hizo presentar el proyecto de ley que fue trabajado con las comisiones primeras de Cámara y Senado de manera conjunta del Congreso y dio como resultado una ley disciplinaria muy fortalecida, con muchísimas garantías y respetándole la autonomía y la imparcialidad frente a los funcionarios de elección popular, además de la necesidad de hacer unas correcciones a la ley 1952 o Código Disciplinario. Pero yo prefiero que la delegada, nuestra querida delegada Sonia Tellez, quien nos ayudó junto con el Viceprocurador y un equipo de alto nivel de abogados externos más los delegados y abogados de nuestra Procuraduría a elaborar el nuevo Código Disciplinario que es la ley 1952 junto con sus adecuaciones que hizo la ley 2094 de 2021. Doctora Sonia, por favor, cuente dentro de los tiempos que tenemos qué fue lo que se hizo. Gracias, señora Procuradora. Lo primero y lo más importante en el marco de las competencias de la Procuraduría General de la Nación era, como usted lo señala, armonizar la decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos con las facultades constitucionales de la Procuraduría. Y respetuosos de las competencias internacionales que tiene el Estado colombiano, se empleó la cláusula del artículo 116 constitucional que le permitió distribuir funciones jurisdiccionales a entes que no están, obviamente, insertos en la rama judicial, es decir, entes de carácter administrativo. Señalando y haciendo explícita mención que la Procuraduría General de la Nación es, si bien es un ente que no hace parte de la rama judicial, su carácter administrativo deviene por el hecho de no tener una inscripción ni a la rama legislativa, ni mucho menos a la rama judicial. Pero no como los órganos administrativos que hoy también tienen funciones jurisdiccionales como las superintendencias que dependen directamente de la rama ejecutiva del poder público, especialmente del presidente. Entonces, armonizando lo que señala la Constitución de la Facultad que tiene un órgano de control para investigar y sancionar servidores de todos los órdenes, incluidos los servidores de elección popular, el legislador otorgó facultades de la función disciplinaria de la Procuraduría, que es importante señalarlo, no a la preventiva, no a la de intervención. De esas facultades y con la rama judicial pueda investigar y sancionar inclusive a los servidores de elección popular. Doctora, perdóname que la interrumpa. Facultades jurisdiccionales que en virtud del mismo artículo 116 de la Carta Política ya ratificó la Corte Constitucional cuando tenemos las facultades de policía judicial. Que se siguió ahora, es decir, no estamos innovando. Ya la Corte Constitucional por allá en los años 96, si no me equivoco, mediante una sentencia había ratificado que la facultad jurisdiccional entregada por la Constitución de 1991 a la Procuraduría para efectos de ser el procurador, la procuradora en este caso, quien puede tener facultades de policía judicial, la estaban otorgadas en virtud de la excepcionalidad del artículo 116 de la Carta Política. En efecto, el tratamiento que da la Constitución al órgano de control como la Procuraduría General, empezando por esa atribución específica de facultades de policía judicial a un órgano que no está inserto en la rama judicial, en este caso, estas facultades de policía judicial que en nuestra Constitución se predican especialmente de la Fiscalía General de la Nación y de la Policía Nacional. En ese orden, para efectos de las competencias de investigación y sanción de los servidores públicos, el constituyente del 91 dotó de policía judicial a la Procuraduría General de la Nación. ¿Qué hace el legislador con la ley 2094? Le atribuye la función jurisdiccional para que amplíe y despliegue la función disciplinaria desde el mismo momento en que se acomete la investigación hasta la sanción de los servidores públicos. Con un tema que hoy, y es importante que la ciudadanía lo tenga en cuenta, la competencia de la Procuraduría General de la Nación está dada hoy, desde la Constitución y por el legislador en la ley 2094, con esa atribución de función jurisdiccional como una respuesta de armonización del Estado colombiano a los presupuestos que estableció la Corte Interamericana de Justicia. Es claro, y hay que señalarlo, hoy se está discutiendo en la Corte Constitucional si la atribución de facultades jurisdiccionales es si se ajusta a la Constitución. Lo importante en este punto es que hoy hoy hay una atribución desde la Constitución y en una ley que le atribuye a la Procuraduría General de la Nación para investigar y sancionar a servidores de elección popular. Y será la Corte Constitucional, esperamos que en unos tres o cuatro meses, la que determine si la atribución de función jurisdiccional se ajusta o no a lo que la misma Corte ha denominado el bloque de constitucionalidad que implica en ese orden ajustar la normativa, en este caso de la Convención Americana, que es el punto que tuvo en cuenta la Corte Interamericana para señalar que un Estado, a través de órganos administrativos, no podía limitar los derechos de participación política y el punto que se estudia es si a ese órgano de carácter administrativo se le puede atribuir función jurisdiccional a partir de una cláusula específica de la Constitución para que cumpla lo que la Corte Constitucional ha dicho siempre frente a la facultad y al poder disciplinado. Ese elemento esencial de todas las democracias que exista una función, la función disciplinaria que controle y permita que la función pública sea transparente, imparcial y ejercida en igualdad de condiciones para todos los ciudadanos y que no exista en ese orden formas o ejercicio de la función pública que exceda los límites de la misma Constitución. Sin control, señora Procuradora, no hay democracia y esos controles están regulados desde la misma Constitución Política. Gracias, señora Delegada. Sí, la preocupación era el tema de... Colombia, el factor, la investigación disciplinaria tiene dos vías. En Colombia existe la función disciplinaria interna que se realiza dentro de las entidades del Estado de una forma jerárquica con sus oficinas de control interno disciplinario. Pero además, como lo decía en mi introducción, existe también la vigilancia disciplinaria externa que por disposición constitucional desde hace 192 años corresponde a la Procuraduría General de la Nación con las facultades incluso del poder preferente. ¿Qué era nuestra angustia en enero del año pasado? La impunidad que existía. Impunidad porque jurisdicción disciplinaria y justicia penal son dos orientaciones diferentes, dos justicias diferentes. Y de dejar sin investigación disciplinaria a los funcionarios públicos de elección popular y solo con la posibilidad de investigación por delitos, que es la última... Es muy delicado y es muy peligroso. No todos los delitos son infracciones disciplinarias, ni todos los delitos son delitos. La orientación de la infracción disciplinaria va siempre hacia la ética, la legalidad del comportamiento y la honestidad que se le exige de una manera mucho más fuerte al servidor. Muchas circunstancias, como algunas de las que estamos viviendo, de pronto no podrían alcanzar a catalogarse como delitos, pero afectan la tranquilidad ciudadana y ese tipo de comportamientos los cubre la jurisdicción disciplinaria. Y por lo tanto, yo consideraba y consideramos todos que esa impunidad que encontramos en enero del año pasado, los procesos paralizados por falta de una organización legislativa que determinara cómo sancionar por infracciones contra la ética y por infracciones disciplinarias a los funcionarios de la elección popular, nos llevó a la necesidad de estructurar el nuevo código disciplinario con el trabajo armónico del Congreso de la República. Somos respetuosos de las decisiones judiciales. Yo, y perdónenme que personalice más que nadie, que vengo de la rama judicial, soy respetuosa. Dejaremos y respetaremos y acataremos lo que la Corte Constitucional determine sobre esa función jurisdiccional que es la que se está discutiendo en la Corte Constitucional. Pero mientras esas normas estén vigentes, mientras la legalidad exista y mientras las reglas estén vigentes en un código disciplinario, la Procuraduría General de la Nación tiene que hacerlas cumplir. Y lo hará de una manera, repito, objetiva, equitativa y siempre, porque este es un código excesivamente garantista y me encanta que sea así, bajo las garantías propias del debido proceso y del respeto a la defensa, al principio de imparcialidad y al principio de la buena fe y el respeto por las reglas procesales. Pero también tenemos aquí, y yo creo que la pregunta sirve, para que la doctora Lucila Vidal, quien es la Directora Nacional de Investigaciones Especiales, nos explique un poco por qué la Procuraduría General de la Nación tiene, y abro comillas, un CTI, una Dirección de Investigaciones Especiales nacida de esas facultades jurisdiccionales entregadas a la Procuraduría por la Carta Política del 91 y en virtud de la Constituyente del 90, que no lo olvidemos, surgió esa Constituyente por el proceso de paz de varios grupos ilegales que entraron en la legalidad, como por ejemplo fue en ese momento el grupo M19 y otros cuatro partidos más, o grupos ilegales más que entraron en la legalidad, y de ahí nace la Constituyente del 90 y de ahí nace la Constitución del 91, que le dio a la Procuraduría la función disciplinaria de sancionar a los funcionarios de Elección Popular con destitución e inhabilidad. Y le dio también otras funciones, le dio función al Consejo de Estado para que pudiera estudiar la pérdida de investidura frente a funcionarios de Elección Popular, Consejo de Estado que no es un funcionario penal, le dio facultades al Consejo Nacional Electoral para estudiar las revocatorias de candidaturas electorales, no es un funcionario penal, le dio funciones al Consejo de Estado para trabajar también las nulidades electorales, no es un juez penal, y le dio funciones también a la Contraloría General de la República para que cuando un servidor público sancionado por corrupción y malversación de los dineros públicos no devuelva el dinero, quede en una lista de inhabilitados para poder aspirar a cargos públicos. Es decir, la estructura de nuestro país, la estructura constitucional y orgánica de nuestro país creó en la Constitución del 91 estas cinco funciones para garantizar la ética del servidor público y ninguna se la dio a un juez penal que lo decidiera mediante proceso penal. Esa es la gran disyuntiva que tuvimos todos entre cómo armonizar la orden de la Corte Interamericana de Derechos Humanos con la propia estructura del Estado colombiano y encontramos entre todos que la mejor forma fue cómo resultó la ley 2094 de 1901, de 2021, que debe ser estudiada en virtud de la demanda por la Corte Constitucional, son magistrados probos correctos que en su sabiduría sabrán tomar la determinación que bien le convenga a nuestro país. Doctora Lucila, por favor, ¿cómo va eso y qué es eso de Dirección Nacional de Investigaciones Especiales? Gracias, señora Procuradora. Iniciar indicando que en buena hora el legislador, el Código General Disciplinario, reguló la prueba en forma independiente dentro del proceso disciplinario, lo que nos da una luz a quienes de una u otra forma intervenimos en el proceso disciplinario. Es un faro ese capítulo sexto del Código General Disciplinario. Y la oficina que hoy dirijo, señora Procuradora, Dirección de Investigaciones Especiales, tuvo su inicio desde 1989, pero hoy somos una dirección, y como usted lo dijo, somos un cuerpo técnico de investigación disciplinaria. Tenemos facultades de policía judicial, y somos la única dependencia que en tratándose de actos complejos de investigación, realizamos ese aseguramiento probatorio, cuando usted como titular del Ministerio Público, así lo autorice. En este momento, la Dirección Nacional de Investigaciones Especiales cuenta con la sede central y tenemos seccionales en Antioquia, en Atlántico y en Valle del Cauca. Tenemos 103 servidores que forman parte de la Dirección Nacional de Investigaciones Especiales. Somos el brazo técnico-científico de, no solo de la Procuraduría General de la Nación, sino de las entidades de control interno disciplinario. Tenemos un grupo de informática forense que realiza actividades como, por ejemplo, la realización de imágenes forenses y el análisis de evidencia digital. Tenemos un grupo de financieros que realizan o son el soporte en los conceptos que la Procuraduría General de la Nación rinde, e igualmente el apoyo probatorio en temas tan sensibles como, por ejemplo, los incrementos patrimoniales. Tenemos un grupo de disciplinarios porque, como Dirección Nacional de Investigaciones Especiales, la señora Procuradora nos asigna la instrucción hasta cargos de procesos que se adelantan por posibles faltas disciplinarias. Tenemos igualmente un grupo de arquitectos e ingenieros que son el apoyo técnico-científicos en casos como, por ejemplo, análisis, elaboración de proyectos. Es decir, la Procuraduría General de la Nación cuenta con un cuerpo técnico-investigativo de las más altas calidades que le sirven de soporte probatorio a la Procuraduría y a todas las entidades de control interno disciplinario para que se tomen decisiones en derecho, porque como bien lo regula el Código General Disciplinario, la investigación debe ser integral. Gracias, doctora Lucy. Y yo remataría la pregunta que nos hizo nuestra ciudadana, agregándoles que ha sido muy criticada el tema de la creación de cargos. Y es bueno dejar claro que los cargos no se crean porque la Procuradora quiere un refuerzo burocrático para patrocinar a políticos como lo han querido dar. Es la sentencia de la Corte Interamericana quien ordena que, y consideramos en el trabajo que tiene razón, que la forma como se estaba llevando el proceso disciplinario en nuestro país era una forma que violaba el principio de la imparcialidad, la garantía del debido proceso y la presunción de inocencia del sujeto disciplinable. Y dice la sentencia que el Estado es responsable en el caso de la sentencia del exalcalde de Bogotá contra Colombia por cuanto que violó esas tres garantías al tramitar bajo una sola cuerda y ante un solo funcionario la etapa de instrucción y la etapa de juzgamiento. Dice la sentencia que no es posible que quien instruye un proceso disciplinario, una actuación disciplinaria, deba ser el mismo que luego de dictar pliego de cargos y considerar que el sujeto disciplinable está posiblemente en curso de una falta disciplinaria, sea el mismo que haga la etapa de juzgamiento y emita la sanción correspondiente. Y la razón de la sentencia es porque ya viene ese funcionario con un sesgo al haber instruido y considerado presuntamente que ese es disciplinable incurrió en la falta y que por lo tanto era necesario separar, y eso se adecuaría a las decisiones internacionales, a la convención americana, que se separaran las funciones de instrucción de las funciones de juzgamiento. Pero, ¿qué pasaba en nuestro país? Que en nuestro país hay un procurador delegado regional, en cada departamento hay uno. Y era necesario decirle, señor regional, usted no puede solo hacer la etapa de instrucción y de juzgamiento porque viola y no le cumplimos a la sentencia interamericana. Por esa razón, no la Procuraduría, sino Función Pública, apoyado con la entrega de toda la información por parte de la Procuraduría, hicieron un estudio sobre cuál era la carga que se tenía para cumplir esa ordenación de la sentencia, no de la jurisdiccionalidad, sino la de separación de funciones, y poder trabajar en todo el país separando el trabajo investigativo del trabajo sancionatorio o de juzgamiento. Y de ahí salió la decisión de que se necesitaba un número determinado de cargos, pero le dijo a la Procuradora, por razones, señora Procuradora, le autorizamos los cargos, pero no tenemos presupuesto. Usted vaya viendo cómo desde su presupuesto va organizando la creación, y de esa manera trate de trabajar para sacar presupuesto y cumplir con la sentencia de la Corte Interamericana, y en eso estamos respecto a ese punto de la decisión. Entonces yo creo que con lo explicado por la doctora Lucy y por la doctora Sonia, y complementado, y excusenme que me haya extendido, complementado con lo que estamos, esa es la razón por la cual esa función disciplinaria es uno de los ejes de trabajo de reforzamiento en nuestra Procuraduría General de la Nación, y es el resultado de un arduo año de trabajo, el 2021, para poder tener los resultados y reestructurar internamente al nuevo Código Disciplinario la composición de funcionarios de la Procuraduría General de la Nación. Ya sacamos las resoluciones, modificamos el Decreto 262 con el 1851, y ya estamos listos para organizarnos con la nueva fórmula de trabajo funcional y entrar a aplicar el Código Disciplinario que entró en vigencia el 29 de marzo de este año. Gracias señora Procuradora, agradecemos por cada una de las intervenciones realizadas que responden a los retos en el ente de control frente a su misionalidad disciplinaria. Así, finalizamos el primer panel, la ruta hacia un nuevo derecho disciplinario más efectivo y garantista. El segundo tema que nos ocupa en este ejercicio es el ejercicio a nivel local, la construcción de capacidades con énfasis territorial y rural. Trabajo a nivel local, construcción de capacidades con énfasis territorial y rural. Cumpliendo con su misión de representar a los ciudadanos frente al Estado, la Procuraduría fortaleció su trabajo en las diferentes regiones del país para atender las necesidades más sentidas de los colombianos. Caracterizamos las problemáticas regionales según la ubicación geográfica y la realidad social. Nuestro trabajo a nivel local se agrupó en seis macro regiones. Minería ilegal, deforestación, desplazamientos colectivos, crisis migratoria, violación de derechos humanos de líderes y lideresas sociales fueron algunas de las problemáticas que ocuparon la agenda de los procuradores regionales y provinciales en todo el país. Como resultado de nuestra acción y presencia en el territorio, también logramos que el 99% de los planes integrales de seguridad y convivencia ciudadana fueran elaborados y aprobados a diciembre de 2021, a partir de las visitas a ocho departamentos y las 723 capacitaciones realizadas a servidores públicos. Realizamos seguimiento a 15 proyectos financiados por el Fondo de Adaptación en materia de reconstrucción y mitigación del riesgo. Ejercimos actividades de vigilancia en 12 departamentos respecto de las acciones para afrontar la segunda temporada de lluvias de 2021. Adelantamos seguimiento a alertas del Servicio Geológico Colombiano debido a la actividad inestable del volcán Nevado del Ruiz y requerimos a los cinco departamentos de influencia. Contribuimos a que, de los 403 municipios requeridos, 151 suscribieran convenio o contrato con cuerpos de bomberos voluntarios, 150 alcaldes fueran capacitados en gestión del riesgo contra incendios y atención de emergencias y ocho municipios fortalecieran los ingresos por concepto de sobrecasa bomberil. Desde lo local y como aliados de la ciudadanía, ejercimos vigilancia y un estricto seguimiento al desarrollo de los planes de acción para la reconstrucción de San Andrés, Providencia y Santa Catalina y Mocoa en el departamento de Putumayo. En San Andrés, realizamos tres visitas a Providencia para verificar el avance de la reconstrucción. Vigilamos e hicimos seguimiento a entidades del orden nacional, departamental y municipal frente al avance de las obras y proyectos. Participamos en diversas mesas de trabajo en las cuales se establecieron compromisos para el avance de las obras e impulsamos la entrega de cerca de 6 mil millones de pesos por parte de la Unidad Nacional para la gestión del riesgo de desastres para la reparación de viviendas. En Mocoa, realizamos cuatro visitas para constatar el estado del municipio, vigilar y extender recomendaciones sobre avances de obras a las entidades encargadas de la reconstrucción. Revisamos e hicimos seguimiento a 12 informes presentados por la Unidad Nacional para la gestión del riesgo de desastres. Adelantamos tres mesas de trabajo en el marco del diálogo social con comunidades y ciudadanía organizada para articular acciones con instituciones nacionales, departamentales y municipales. Y efectuamos 14 requerimientos preventivos a las entidades competentes para articular acciones en pro de la eficacia de sus actividades y obligaciones. En materia de obras, también vigilamos 31 contratos de obra de mitigación por 175.603 millones de pesos, 17 contratos de vías y alcantarillado por 39.525 millones de pesos, construcción de 1.209 viviendas, construcción del megacolegio por 18.377 millones de pesos y construcción de la etapa 2 del acueducto por 2.954 millones de pesos. Porque hacemos presencia en todos los departamentos del país como garantes de derechos. Trabajo a nivel local, construcción de capacidades con énfasis territorial y rural. Para explicarnos este proceso que emprendió el Ministerio Público para fortalecer esas dinámicas de diálogo, concertación e interacción con los procuradores territoriales y poder responder a las necesidades de la ciudadanía, nos acompañó en la reunión de cuentas nuestra Procuradora General, la Procuradora Delegada para las Entidades Territoriales y Diálogo Social, Tatiana Oñate Acosta, la Procuradora Auxiliar Disciplinaria Valentina Maez Chavarón y la Procuradora Regional del Atlántico, Margarita de la Óscara. Señora Procuradora, tiene usted la palabra. Sí, simplemente, creo que ya hablé demasiado en el panel anterior y simplemente decirles que por mi origen, por mi origen, que soy de provincia y que no he dejado de serlo, me preocupé mucho por el énfasis territorial, por la necesidad de reforzar lo territorial. La Procuraduría no puede mostrarse a nivel central, sino más a nivel territorial, que es donde están las problemáticas y las preocupaciones a las cuales debemos dar resolución en nuestro país. y por eso, estas tres compañeras de panel están muy metidas en esto. La doctora Valentina coordina, creamos una coordinación de apoyo permanente para todas las procuradurías regionales, provinciales y distritales. La doctora Tatiana Oñate es nuestra delegada territorial, está muy metida también en las problemáticas territoriales y quisimos que nuestra procuradora regional de el Atlántico y de Barranquilla, no sé por qué escogimos esa región para traerla acá, todavía me pregunto por qué trajimos esa regional, está muy pendiente de contarnos cómo es el trabajo en región. Y todo esto lo hemos hecho también con alguien o con un equipo que quiero resaltar y escúsenme esta visión, y es con los señores sindicatos de la Procuraduría General de la Nación. Todo lo que hemos hecho lo hemos trabajado armónica, solidaria y coordinadamente con los ocho sindicatos de la Procuraduría General de la Nación. Y cuento una anécdota nada más para que ustedes sepan. En el trabajo de la ley 2094 tuvimos que ir al Congreso, íbamos siete, ocho personas de la Procuraduría pues a defender las tesis, a trabajar con ellos y los sindicatos estuvieron con nosotros y yo todavía hoy no sé si fueron los sindicatos que nos acompañaron quienes nos pegaron el coronavirus o si fueron los del Congreso quienes nos pegaron. Pero de allí salimos sindicatos y procuradores contagiados con la COVID-19 pero todos luchando unidos por sacar adelante una ley y destruir y romper la preocupación de suspensión convencional y de impunidad que duró por año y medio mientras se pudo dar la aplicación a la sentencia de la Corte Interamericana en nuestro país frente a las decisiones y actuaciones erróneas ilegales y corruptas de los funcionarios de la Elección Popular 12.000 y algo de procesos estaban en esa situación suspendidos pero no digo más comencemos entonces con la doctora Tatiana para que nos cuente más o menos qué se ha hecho en trabajo a nivel nacional y a nivel territorial bueno muchas gracias quisiera resaltar que este panel tiene voy a ponerle a la Procuraduría porque es 100% femenino y hace ver la relevancia que para usted tiene que las mujeres tengan un rol protagónico en toda la tarea que ejerce la Procuraduría en ese sentido quiero resaltar lo que usted mencionaba esa visión desde el territorio hacia lo nacional y uno de los elementos en los que hemos podido trabajar con mayor ahínco en la construcción de capacidades a nivel territorial tiene que ver con la gestión del riesgo de desastres esa gestión del riesgo de desastres nos permite una construcción permanente para que se dé ese fortalecimiento necesario para conocer mitigar y atender el riesgo de desastres cuál ha sido la orientación de la Procuraduría para lograr fortalecer esas capacidades para poder conocer mitigar y atender el riesgo lo hemos hecho a través de una estrategia que busca oír orientar y observar cuando nosotros hablamos de oír como lo dice la señora Procuradora lo más importante es llegar a las regiones es llegar al territorio es escuchar a través de mesas de trabajo a los alcaldes a los gobernadores a sus equipos para poder saber qué es lo que están viviendo en el día a día de su región cuáles son los desafíos que enfrentan y también poder interactuar con las comunidades de manera tal que podamos saber cuáles son sus necesidades y podamos tener claro de qué manera podemos contribuir a resolver y a solucionar esas necesidades una vez nosotros oímos en el territorio y oímos esas necesidades y esos desafíos que requieren una respuesta procedemos entonces a orientar qué es lo que orientamos buscamos entonces que las autoridades del orden nacional que específicas relacionadas con esa situación de conocimiento mitigación y atención del riesgo de desastres pues generen las acciones que sean relevantes y esas actuaciones necesitan no solamente el personal sino también los recursos y se requiere una respuesta multinivel que debe estar articulada en cada paso de esas etapas de atención del riesgo y las etapas previas que tienen que ver con el conocimiento y la mitigación nosotros hemos visto desde el trabajo que hacemos en la procuraduría utilizando una frase que se vuelve una palabra que se vuelve muy común cuando utilizamos los localizadores que hay que recalcular las situaciones que se presentan en materia de gestión del riesgo de desastres trazan una hoja de ruta pero en algún momento esa hoja de ruta pues simplemente no puede seguirse y hay que volver a repensar cómo se satisfacen esas necesidades que tienen las comunidades y finalmente nosotros desde la procuraduría observamos nosotros desde la procuraduría siempre estamos generando estamos revisando cuál es el contexto cuál es el entorno que se está presentando de qué manera se están respondiendo a cada una de esas necesidades que pudimos identificar gracias a esos procesos previos de oír y de orientar la actuación y algo que nos ha resaltado siempre la señora procuradora es que detrás de las cifras hay rostro y que en nuestra gestión como procuraduría nosotros debemos es velar porque cada rostro que está detrás de una cifra que maneja una entidad nacional en cuanto a su capacidad de respuesta haya recibido lo que esperaba haya podido encontrar una solución nosotros trabajamos por la comunidad nosotros somos los que visibilizamos esos rostros que de pronto en las cifras del gobierno nacional en los presupuestos del Ministerio de Hacienda no se ven nosotros somos los que le damos voz a todas esas personas que necesitan una respuesta y lo hacemos con una actuación de día a día entre nuestros procuradores provinciales nuestros procuradores regionales nuestros procuradores judiciales nuestros delegados hemos realizado una tarea muy importante en lo que tiene que ver con el seguimiento a la reconstrucción de San Andrés y para poderlo hacer fue gracias al liderazgo de la señora procuradora a partir de una visita donde pudo identificar las necesidades que se tenían para esa reconstrucción y también hemos trabajado arduamente en buscar una respuesta para la reconstrucción de Mocoa que es un proceso que ha sido difícil que ha sido lento y que tiene muchas complejidades y comparar esos dos procesos de reconstrucción nos permiten entender que las respuestas en territorio deben ser diferenciadas una reconstrucción no se parece a otra todos tenemos que estar contribuyendo mancomunadamente a que esas personas puedan obtener una solución y una solución efectiva ese es el rol de la procuraduría y eso es lo que ha liderado la señora procuradora Margarita Cabello durante su gestión y nos ha dado el ejemplo para que podamos trabajar incansablemente en brindar esas respuestas gracias Tatiana yo quiero cederle la palabra ahora a la doctora Valentina Maecha ella es la procuradora auxiliar disciplinaria pero también la coordinadora de las procurarías territoriales la que se encarga de estar muy pendiente de nuestras visitas institucionales nosotros todo el tiempo estamos en región y ella nos ayuda a organizar y ayuda también a colaborar en el trabajo armónico de todas las procuradurías territoriales en todo el espacio de nuestro país en donde siempre hay una procuraduría atendiendo las preguntas y las problemáticas que están reclamándonos y de las cuales nos piden solución doctora Valentina gracias señora procuradora usted siempre nos ha dicho trabajemos bajo una línea menos procurador más procuraduría y ese enfoque es el que nos ha permitido trabajar en los territorios bajo tres pilares coordinación apoyo y articulación con quienes con nuestros 84 procuradores en territorio esto a su vez ha permitido llegar a la ciudadanía y abordar y atender además las demandas más sentidas de la población en ese sentido quisiera destacar por ejemplo que en materia de alimentación escolar contamos con nuestro comité especial CEPAE en el cual durante la vigencia 2021 desplegamos actuaciones muy importantes como por ejemplo requerir a nueve departamentos y 14 municipios que no habían iniciado oportunamente la prestación del servicio no nos quedamos allí también durante esa misma vigencia hubo unos eventos en los que se presentó suspensión para que continuara la prestación del servicio y quisimos ir más allá al advertir que era necesario acudir a la acción de tutela para proteger los derechos fundamentales de esta población vulnerable que son los menores también hicimos seguimiento a los recursos destinados para la contratación dado digamos que el monto significativo para junio de 2021 teníamos 2 billones 78 mil 992 millones de pesos de acuerdo con un reporte que tenemos del comité CEPAE y a partir de esa información entonces empezamos a actuar con una vigilancia preventiva implementada en 13 municipios realizamos visita a 27 instituciones educativas y logramos vigilar un monto contratado de 76 mil 349 millones de pesos que involucran 70 mil 110 estudiantes beneficiarios pero adicionalmente a esto se destacó desde su despacho a una procuraduría delegada es decir una dependencia de alto nivel para que asumiera las investigaciones disciplinarias que se adelantaban con ocasión de posibles irregularidades en contratación de alimentación escolar esa dependencia para finales de esa vigencia contaba con 189 actuaciones pero como si fuera poco se dispuso la creación de un grupo de apoyo a esas labores investigativas otro aspecto importante de fortalecimiento de los territorios tiene que ver con la protesta social de la vigencia 2021 dispusimos desde el nivel central la creación de una comisión especial integrada por 40 funcionarios de distintas procuradurías delegadas que se desplazaron hacia los territorios tuvimos funcionarios en Cali en Buga Popayán Medellín y en Pasto que permanecieron allí entre mayo y julio para apoyar el trabajo misional que realizaban nuestros procuradores provinciales regionales y distritales y otro aspecto que evidencia ese tiene que ver con el trabajo articulado entre la institucionalidad en punto de plan nacional de vacunación en el cual acudimos de manera periódica y constante a las sesiones del puesto de mando unificado nacional y articulamos algunas labores con el Ministerio de la Salud y Protección Social todo ello encaminado a impartir líneas de trabajo a absorber dudas e inquietudes y a orientar las labores preventivas de nuestros procuradores territoriales como fruto de ello tuvimos 194 recomendaciones escenarios de capacitación y también 13 jornadas de actualización atendiendo las variaciones que presentaba la mecánica del plan nacional de vacunación esto señora procuradora para ilustrar un poco del fuerte trabajo que hemos realizado en el territorio gracias Valentina pero además Valentina está atenta con las 84 procuradurías regionales distritales y provinciales para todas las preocupaciones que tenga cada procuraduría estamos muy pendientes de asesorarlos apoyarlos en los trámites disciplinarios en el manejo preventivo en todo lo que se requiere porque es necesaria esa articulación y permanentemente junto con nuestro jefe y director de seguridad el coronel Vargas que debe estar por aquí estamos permanentemente apoyando en los temas de seguridad a todas las procuradurías hay un puesto de mando permanente que se maneja desde la procuraduría en donde con anticipación se les avisa a todas las procuradurías territoriales sobre las problemáticas propias que a diario ocurren en nuestro país por decirles algo si hay un problema de orden público en Pereira inmediatamente se le avisa con anticipación se le anuncia al procurador las problemáticas que puede tener se le dan orientaciones sobre cómo puede actuar y estamos pendientes desde el nivel central de apoyar a todas esas procuradurías territoriales para que su labor sea mucho más fácil y sientan el respaldo y la solidaridad bajo el entendido de que somos un solo equipo y que estamos para trabajar unos acompañados de los otros pero para eso también entonces yo quiero que nuestra procuradora regional del Atlántico la doctora Margarita a título de experiencia propia nos cuente cómo ha sido ese funcionamiento y esa coordinación territorial con nuestras seccionales y territoriales gracias gracias doctora puedo manifestar que los esfuerzos para mejorar la articulación entre el nivel central de la institución y las procuradurías o las dependencias territoriales se generaron de manera inmediata una vez la señora procuradora tomó posesión en el cargo pues uno de sus primeros actos al frente de la institución fue ir a visitar las regiones verificar de primera mano cuáles eran las necesidades que tenían tanto en talento humano como en infraestructura e insumos para el cumplimiento del objetivo misional en la primera visita que realizó al departamento del Atlántico convocó a los procuradores judiciales administrativos penales de tierras entre otros y trazó los lineamientos que permitirían el cumplimiento de las metas trazadas por la institución allá se fortaleció el talento humano se realizó un diagnóstico de infraestructura e insumos que hoy en día se está es que doctora ese fortalecimiento sectoriales y el nivel central con la vigilancia al plan nacional de vacunación con la vigilancia al control electoral con las actuaciones que se las protestas sociales se crearon unos canales de comunicaciones expeditos se realizaron unas mesas territoriales continuas permanentes donde teníamos asiento las 84 procuradurías territoriales las delegadas que estaban involucradas en el proceso y algunas designadas por su despacho ¿qué sucedía allí? se revisaban las acciones que se adelantaban tanto en el nivel central como en el nivel territorial se establecieron lineamientos para que se llevaran a cabo por parte de cada una de las territoriales de acuerdo a la problemática que tenían que abordar y también es importante resaltar que de todas estas actividades nosotros realizamos informes con el acompañamiento con la presencia de funcionarios las presencias en los PMU en las movilizaciones que estuvimos en las movilizaciones de todo eso se realizaron los informes y estos informes fueron por parte de las 84 territoriales fueron registrados en los links que fueron establecidos por el nivel central para este fin Margarita ¿acá? Sí gracias Margarita esto es un poco las prácticas que estamos haciendo y los modelos que estamos desarrollando para poder en estos tres años que nos quedan de Procuraduría poder implementarlos entendiendo que hay errores y que tenemos que corregir pero de esa manera ya tenemos línea de trabajo para poder saber todo el mundo hacia donde vamos y cuál es la finalidad y las resoluciones que tenemos que entregar cuando se acaben los cuatro años de administración y dejar el camino libre para que el otro que venga o la otra que venga ojalá pueda construir sobre lo construido como lo estamos haciendo nosotros Muchas gracias por esas intervenciones tan valiosas y les queremos contar que más de 1.100 personas están conectadas con nosotros en este momento siguiendo esta audiencia pública de rendición de cuentas y precisamente a través de las redes sociales de la Procuraduría General de la Nación nos llega la siguiente pregunta del ciudadano Julián Moreno la pregunta es la siguiente Procuradora usted ha dicho que su trabajo es fortalecer más las regiones ¿cómo lo puede traducir en resultados? adelante con su respuesta Sí los resultados es un poco lo que lo que lo que están mostrando la nuestra auxiliar disciplinaria y la coordinadora y lo que Tatiana y Margarita nos dijeron las cifras son claras lo que se ahorra en dinero en costos y en personal cuando trabajamos coordinadamente con una dirección clara pero una dirección que no es jerárquica e impositiva sino de trabajo comunitario escuchándolos a todos es lo que nos ha dado los resultados de un plan de vacunación que estuvimos encima todo el tiempo de un paro en donde la Procuraduría ejerció una función importantísima ustedes nos alcanzan a imaginar lo que hizo la Procuraduría para el bien de la ciudadanía por decirles algo todos los días en la delegada de salud por ejemplo eran muchísimas las llamadas pidiendo de apoyo a nuestra delegada para que pudieran entrar a una EPS para que se pudiera tener acceso a la salud acceso a oxígeno recuerdo muchísimo en Bucaramanga en pleno paro y bloqueado todo y los camiones con el oxígeno tenían que llegar a la ciudad para alimentar con oxígeno las clínicas y no había como por el paro y como a través de la Procuraduría se logró con la policía implementar y dejar pasar los camiones de oxígeno todos los días el enlace las negociaciones y las conversaciones para mejorar la situación de paro fueron tremendas la situación de salud fue buenísima y así sucesivamente es decir es mucho por mostrar pero en términos generales el trabajo coordinado es el secreto del éxito para que podamos dar resultados en las regiones y en los territorios muchas gracias a las tres y creo que debemos seguir con el próximo panel claro que sí muchas gracias por sus intervenciones en un tema tan importante para la ciudadanía como lo es el trabajo que se está adelantando en los territorios invitamos a quienes siguen esta transmisión a que una vez concluya este evento diligencia en la encuesta de evaluación de esta audiencia pública de rendición de cuentas que podrán diligenciar escaneando el código QR que se encuentra ubicado en cada uno de sus puestos y también en la cartilla de rendición de cuentas durante esta administración la función preventiva en la procuraduría se ha convertido en un eje transversal dentro de su gestión gracias a la vigilancia y al control que ejerce la entidad a la gestión pública hoy es posible mostrar resultados desde un enfoque anticipatorio en asuntos tan importantes como la vigilancia de los procesos electorales el control sobre el programa ampliado de inmunizaciones y el plan nacional de vacunación y el control a la contratación pública y a la gestión administrativa fortalecimiento preventivo buen desarrollo de la gestión pública este primer año de gestión marcó el inicio de un proceso de fortalecimiento de la función preventiva de la procuraduría para poder anticiparse y ejercer con eficacia la vigilancia y el control sobre lo público gracias a la acción preventiva detectamos advertimos y nos anticipamos a la ocurrencia de riesgos en la gestión pública que pudieran vulnerar o desconocer los derechos individuales o colectivos al finalizar el 2021 la procuraduría tuvo en ejecución un plan de procesos de contratación de alto impacto que corresponden a un total de 80.2 billones de pesos la entidad también puso su lupa sobre la gestión administrativa la contratación estatal y el seguimiento a los recursos del sistema general de regalías remitimos a través del sistema de gestión documental 567 informes de presuntas irregularidades relacionados con proyectos financiados con recursos del SGR los cuales sumaron más de 5 billones de pesos todas nuestras acciones fueron el resultado del direccionamiento estratégico y el trabajo articulado en el seguimiento a la ejecución de recursos de regalías de todos los colombianos en el 2021 la procuraduría reorganizó su estructura interna para responder al desafío que imponían los procesos electorales previstos así formuló recomendaciones para las diferentes etapas de los comicios y acompañó permanentemente las primeras elecciones de los consejos de juventud y las juntas desde el primer día de gestión la salud de los colombianos ha sido una prioridad para el ministerio público priorizamos el agendamiento de citas para la vacuna del COVID-19 la toma de muestras para este mismo virus la atención domiciliaria a personas con síntomas la inclusión de los ciudadanos en el aplicativo mi vacuna y el reconocimiento y pago al personal de talento humano en salud como resultado del seguimiento permanente en la situación generada por la pandemia adelantamos 5.883 procesos distribuidos así 4.358 preventivos 1.459 disciplinarios 66 de intervención en la procuraduría seguimos trabajando para velar con el derecho a la salud de los colombianos fortalecimiento preventivo buen desarrollo de la gestión pública ayer las acciones emprendidas por la entidad para fortalecer la función preventiva nos acompaña además de la procuradora general la procuradora séptima delegada ante el consejo de estado Yolima Carrillo Pérez quien hará su intervención de forma remota la procuradora delegada para la salud la protección y el trabajo decente Diana Margarita Ojeda Bisbal y el procurador delegado para la vigilancia preventiva de la función pública Gabriel Eduardo del Toro Benavides señora procuradora contémosle al país los logros del ministerio público en materia preventiva y de control electoral y de salud gracias Yoli en este en este tema en este otro panel la procuraduría desde el año pasado tiene claro que la fuerza tiene que estar en la prevención la prevención debe ser la primera visión en la que tenemos que trabajar frente a los servidores públicos porque es la manera de detectar oportunamente los riesgos y poder de esa forma evitar la ocurrencia de infracción disciplinaria miren que lo que hemos encontrado es que muchas veces servidores públicos cometen infracciones disciplinarias incumplimiento de sus deberes no porque haya corrupción o no porque quieran hacer algo indebido sino por desconocimiento y por eso allí tiene que estar siempre la procuraduría general de la nación con sus funcionarios ayudando ayudando sin coadministrar que no lo podemos hacer al servidor público para que salga adelante en el ejercicio adecuado y eficiente de su función y de entre estos trabajos ni más faltaba está la función electoral hoy muy activa muy movida muy controversial por los procesos electorales que estamos viviendo y en ese sentido también la procuraduría organizó toda una estructura interna de vigilancia de los procesos electorales que yo quiero que de alguna manera la doctora Yolima Carrillo quien nos acompaña virtualmente nos explique que estamos haciendo en ese sentido buenos días doctora Yolima cordial saludo a la señora procuradora general de la nación doctora Margarita Cabello Blanco a los altos funcionarios del estado que se encuentran presentes y virtualmente a los magistrados de altas cortes así como a toda la ciudadanía que se encuentra tanto presencialmente como virtualmente conectada a esta rendición de cuentas 2021 de la procuraduría general de la nación la constitución política le asigna a la procuraduría general de la nación competencia en materia de vigilancia electoral y en tal sentido la señora procuradora general de la nación desde inicio del 2021 muy cerca de su llegada al cargo empezó el trabajo de planeación que dio lugar a que se pidiera la resolución 095 en la que se crea el sistema nacional de vigilancia electoral donde el ministerio público se integra para hacer esta vigilancia no solo con la procuraduría a la cabeza sino con participación de la defensoría y de los señores personeros distritales y municipales se crea la comisión nacional de control electoral presidida por la propia procuradora general de la nación en la que se debaten y se discuten las acciones a tomar por la procuraduría en materia de la vigilancia y el control electoral de la misma manera se crea el brazo operativo que es la unidad de vigilancia electoral de la cual hace parte el equipo de trabajo juvenil un programa muy importante de la procuraduría general de la nación donde los judicantes los practicantes y los funcionarios jóvenes de la procuraduría general de la nación se encuentran organizados y prestando sus servicios al país en materia de vigilancia electoral esta arquitectura institucional le ha permitido a la procuraduría general de la nación trabajar de manera preventiva por ejemplo desde la control electoral la emisión de circulares de directivas de la nación de la nación de la nación de la nación a nivel nacional para ejercer nuestras funciones a través de estas circulares y de estas alarmas y de estas y de estos instructivos y hacemos que los destinatarios es decir los funcionarios las campañas puedan encauzar su trabajo de acuerdo al cumplimiento de la constitución y la ley también de la reglamentación que emiten las encargadas del control a nivel nacional electoral como es el consejo nacional electoral en materia de intervención la procuraduría ha hecho presencia en los procesos que lleva el consejo nacional electoral para los temas de revocatoria de inscripción y en general para todos los temas relacionados con asuntos electorales y de igual manera en el tema de la procuraduría ha desplegado esa función la intervención no ha sido suficiente y entonces ha abierto las indagaciones y las investigaciones correspondientes de esta manera la procuraduría continuará trabajando para que los procesos de elección y se defienda la democracia como debe ser muchas gracias y después de escuchar a la procuradora séptima delegada ante el consejo de estado Yolima Carrillo Pérez vamos con una pregunta de la ciudadanía que recibimos a través de nuestras redes sociales la pregunta es la siguiente las noticias de escándalos de corrupción siguen todos los días que se está haciendo desde la procuraduría para combatir este flagelo adelante si agradezco la pregunta porque el mundo entero está con esa gran preocupación y no de ahora desde hace rato y se han creado cantidades de mecanismos para salir adelante y surta en efecto la presencia de la corrupción sobre los mandando un y a la institucionalidad nuestra misionalidad disciplinaria maneja la parte disciplinaria pero como les decía la parte preventiva como rectora o cabeza de la procuraduría general de la nación ha sido muy importante decirles que lo preventivo es más importante que lo sancionatorio y de esa manera hemos trabajado con nuestro delegado de lamentar nosotros fiscalizamos así a ojo de buen agüero alrededor de 79.3 billones de pesos del presupuesto nacional del dinero que se van en muchas acciones regionales o nacionales sobre muchísimas actuaciones contratación licitación manejo administrativo manejo funcional que nos obliga a priorizar y mirar donde puede existir algún dolor de cabeza o alguna visión en donde el trámite no está llevándose adecuadamente para nosotros como ente de control a través de mesas de trabajo de orientaciones sin coadministrar repito porque no lo podemos hacer ayudar a evitar que se pierda mucho dinero dentro del erario público y quiero un poco entonces decirle a nuestro delegado Gabriel del Toro que nos cuente qué es lo que hacemos y qué es lo que tanto evitamos que muchas veces no se ve ustedes no se imaginan el dinero que se alcanza a ahorrar el país de función pública muchas gracias señora procuradora tal como usted lo expuso en su intervención inicial y lo acaba de hacer en este panel la función preventiva es nuestra misionalidad es por ello que desde la delegada de la función preventiva hemos querido anticiparnos y mitigar todos los riesgos que puedan afectar tanto el patrimonio público como el derecho de los ciudadanos pero también como usted lo señaló haciéndole un seguimiento permanente a que los funcionarios públicos a que las entidades públicas cumplan la normatividad vigente en materia contractual y de función pública y también las orientaciones y los principios de la contratación pública es por eso que dentro de la delegada tenemos varias líneas de acción la principal que usted me ha encomendado es la vigilancia de la contratación pública durante la vigencia 2021 atendimos más de 3.000 trámites y más de 56 vigilancias preventivas en la cual buscábamos proteger más de 65 billones de pesos en procesos de contratación entre los más relevantes la concesión al juego baloto un juego de azar que nos da los recursos para la salud ese proceso de contratación se fue desierto en tres ocasiones nosotros desde la delegada presentamos unas observaciones reiteradas con el propósito de que se modificaran los pliegos de condiciones se modificaron los pliegos actuales con el propósito de garantizar la pluralidad de oferentes hoy día y luego de nuestra acción preventiva desde el año 2021 tenemos oferentes y tenemos concesión de baloto y están garantizados los recursos de la salud de otra parte el dragado al canal de acceso una problemática que se presentaba en la ciudad de Barranquilla en la cual durante vigencias anteriores teníamos todos los años la dificultad que el canal navegable no presentaba una profundidad correspondiente para el ingreso de las embarcaciones eso genera pérdidas a toda la ciudadanía a todos los que participan en los puertos de manera tal que se emprendieron acciones para hacerle un seguimiento permanente exhortar a las entidades competentes que como usted lo ha dicho sin coadministrar instando a que se garantizaran los recursos para ese dragado desde el año anterior y durante la presente vigencia tanto con Magdalena como Fin de Ter y con vigencias futuras vamos a tener el dragado del canal navegable pero no es la única línea de acción también dentro de la delegada tenemos el componente de empleo público y meritocracia estamos sentados de manera permanente con el departamento administrativo de la función pública con la comisión nacional del servicio civil con el propósito de exhortar a las entidades públicas a que abran los concursos a que permitan a la ciudadanía participar e ingresar de otra parte y en virtud de las decisiones que ha tomado hemos utilizado de manera correcta los contratos de prestación de servicios en las entidades públicas de otra parte hemos orientado a los territoriales a la región para que se haga un acompañamiento en Bogotá por ejemplo señora procuradora logramos de que se modificara el acuerdo que tenía un error y que no cumplía las directrices y la normatividad vigente en ese sentido desde la delegada para la vigilancia gracias Gabriel y no puedo dejar de referirme al último eje transversal importantísimo que es el de la salud los resultados concretos que se vieron desde el año pasado en los temas de manejo de la pandemia y el acompañamiento y la gestión de control permanente de la Procuraduría General de la Nación dieron muchísimos resultados yo quiero que sea la doctora Diana Ojeda quien Diana Margarita Ojeda quien nos cuente cómo fue que pudimos sacar adelante al lado del gobierno y disciplinando cuando ello hubiera lugar apretando cuando ello hubiera lugar para que hoy en día estemos y estoy viéndolo hoy aquí casi que sin máscara sin tapabocas y tratando ya de entrar de alguna manera a la normalidad pero preocupados por la posnormalidad que viene luego de este año y medio casi dos años de angustias que sufrimos todos los ciudadanos del país gracias gracias señora procuradora nuestra nuestra delegada somos 36 personas absolutamente comprometidas con la salud las pensiones la salud y la seguridad en el trabajo o sea los riesgos laborales y laboral individual laboral colectivo de todos la ciudadanía que acude a nuestra delegada para atender pues todos estos temas el tema del plan nacional de vacunación y el control que se hizo y la vigilancia superior respecto a la pandemia es un capítulo aparte y especial que tiene la procuraduría y tiene especialmente nuestra delegada pues tuvimos más de 300 actuaciones en general entre requerimientos visitas apoyos más de atención de urgencia como usted lo dijo de oxígeno atención de UCI fue un tema muy especial no solamente vigilamos la atención en salud sino también la correcta destinación de los recursos el correcto pago también a los operadores que vacunación eso ya es un tema superado en Colombia gracias a Dios pero seguimos con la vigilancia señora procuradora para que no volvamos a caer en la que azotó a todos los países del mundo dentro de los temas especiales que nosotros atendemos quiero mencionar por estadística que tenemos un puesto de atención al ciudadano abajo en el primer piso donde dimos el año pasado 922 atenciones personalizadas en salud en pensiones en riesgo en servicios sociales y en protección social todas las ayudas donde no alcanza la seguridad social también atendimos en laboral individual laboral colectivo que tiene que ver especialmente con el derecho de asociación y libertad sindical en los escenarios de mitigación y restitución de derechos que tienen mucho que ver con evitar pues todo todo el tema de corrupción ahí estamos también como procuraduría delegada y atendimos 5.492 casos señora procuradora en salud fueron 2.768 en pensiones 1.414 y así puedo decir en riesgos laborales individual colectivo regímenes exceptuados porque también atendemos las prestaciones del magisterio atendemos las prestaciones de las fuerzas militares y de la policía de universidades que tienen regímenes especiales en salud en pensiones etcétera en total de esas 5.492 casos se atendieron con resoluciones definitivas 4.244 lo cual constituye el 77% de las solicitudes que nos llegaron las otras están estuvieron en manos de terceros como una resolución de una pensión que estaba en manos de colpensiones por decir algo pues dependía de un tercero para podernos nosotros solucionar pero ahí estuvimos pendientes todo el momento y ya superados los escenarios de anticipación hacemos seguimiento a políticas públicas impulsos a políticas importantísimas como la ley de de la educación de la educación ya gracias a nuestro requerimiento ya la reglamentaron hacemos seguimiento a un proyecto estratégico para la situación que vive el país y por la grave desmejora de la salud mental de los colombianos tenemos ese proyecto estratégico donde hemos hecho más de 500 actuaciones y solicitudes entre requerimientos solicitudes acompañamiento a todos los sectores públicos y privados al organismo rector en salud que es el ministerio de salud hemos expedido circulares hemos hecho siete comunicados de prensa hemos hecho programas de televisión foros internacionales aquí en el 11 de octubre del año pasado y tuvimos la oportunidad en diciembre entre la estrategia iberoamericana de seguridad y salud en el trabajo de presentar nuestro proyecto de prevención de la salud mental de los colombianos donde la procuraduría se ganó un premio por visibilizar ese tema y por ponerlo en un contexto para la nueva estrategia iberoamericana que se está construyendo de mano de la organización iberoamericana de seguridad y salud en el trabajo en pensiones también señora procuradora tenemos muchos trabajos donde estamos tenemos una mesa con colpensiones tenemos mesas de trabajo con la gobernación de cundinamarca tenemos mesas y reuniones con la superintendencia financiera para revisar los temas de los fondos privados de gran importancia y un tema trascendental en colombia fondos privados las pensiones de fondos privados de los retiros programados que no tienen financiación ni reaseguro ahí hemos estado permanentemente trabajando y solicitándole al congreso de la república que pida una norma para que reduzca o acabe con esta falencia porque va a ser un grave problema en los derechos de los trabajadores o de los cotizantes el día de mañana tenemos que es un tema pensional recordaba cuando usted habló de que hablan de la procuraduría sin saber qué es los candidatos también hablan de pensiones y de reformas el contexto nacional y mucho menos el contexto internacional y ahí hemos estado nosotros con diferentes organismos públicos y privados apoyando y pendientes de la reforma estructural que se aboque para dar las luces como procuraduría que lleva muchísimos años trabajando en este tema y tenemos expertos adentro también en pensiones señora procuradora usted sabe hemos trabajado no solamente con colombianos que piden nuestro apoyo para consolidar sus derechos o realizar o que se le defiendan sus expectativas legítimas sino también con el exterior con con nacionalidad y la ayuda para conseguir sus derechos pensionales no solamente con España hemos trabajado con Ecuador y con otros países doctora Diana recuerde la preocupación que tenía que teníamos con la ley que permitió que logramos apoyar para sacar adelante de sumar pensiones trabajo fuera así es señora procuradora gracias a su apoyo el convenio multilateral iberoamericano de prestaciones es una realidad en Colombia ya fue aprobado estamos pendientes que pase el control de constitucionalidad de la corte constitucional para implementarlo pero tenemos varios convenios vigentes aparte de ese de Colombia con otros países donde los las personas los ciudadanos que han trabajado en Colombia y en otro país o en otro país que son extranjeros y han trabajado también en Colombia pueden unir sus esfuerzos laborales para conseguir un derecho pensional es así como nosotros les apoyamos a todos hemos tenido quejas de Argentina de Ecuador las mayores son de España porque es el mayor número de migrantes pero ahí estamos trabajando señora procuradora quiero mencionar que desde hace muchos años le hacemos seguimiento a la ley 760 del 2008 que fue perdón a la tutela 760 del 2008 que dio lugar a la ley estatutaria de salud y que fue para cosas inconstitucionales en la salud en Colombia permanentemente periódicamente con la corte constitucional y presentamos los informes de seguimiento a esta tutela también hemos trabajado en la vigilancia integral en el tema de salud para la reconstrucción de San Andrés Isla seguimiento a la ley de sustancias psicoactivas para que la reglamente el tema de confidenciación para el pago de servicios de salud a la población migrante este es un tema delicadísimo donde nosotros hemos estado muy pendientes para que le paguen a los hospitales públicos la atención que se hace en urgencia sobre todo a la población venezolana se ha venido cumpliendo gracias a los esfuerzos que hemos hecho con ministerios de hacienda ministerio de salud y todos los organismos y es así como podemos decir también que participamos y aquí quiero hacerle un reconocimiento al procurador regional del chocó por el hospital del chocó por los derechos laborales y los derechos de la prestación de los servicios de salud en esa región que tiene tanta falencia y hemos estado trabajando con ese tema con el apoyo del doctor Andrés Felipe en materia de bueno no me quiero extender atendemos al magisterio totalmente atendemos a las fuerzas militares atendemos todos los derechos de asociación laboral garantías al derecho sindical somos parte del SECOID que es el comité especial para solución de conflictos para que los conflictos laborales no tengan que escalar hasta la OIT ahí estamos permanente mañana tenemos el COID y ahí estamos somos invitados especiales con los con este organismo con el ministerio de trabajo y con la conformación tripartita que siempre debe darse en estos comités para como procuraduría ser facilitadores para ayudar a solucionar conflictos de tipo laboral o de tipo sindical en servicios sociales complementarios en nuestro título que habla de la protección social también trabajamos señora procuradora en la política pública social para el envejecimiento y la vejez hace tres días estuvimos en la presidencia de la república porque la política nacional en la cual estuvimos apoyando y trabajando y la procuraduría tuvo en ese escenario en ese evento un reconocimiento especial por el hablando seguimos sociales con ayudas subsidios para lograr etcétera etcétera tenemos casos especiales voy a resumir 141 casos de intervenciones judiciales de las cuales una muy importante ante corte constitucional corte suprema de justicia donde hemos logrado pues que se que se aclaren temas que nosotros venimos manejando y luchando hace tiempo como el tema de la inembargabilidad de las cuentas maestras de la salud en Colombia tema que hemos avanzado mucho o temas de pensiones o traslados pensionales del régimen privado al régimen público también hemos hecho un gran trabajo y hemos actuado también en resumen hemos hecho más de 15 mil 14 mil 966 actuaciones señora procuradora en todo lo que muy resumidamente le estoy comentando les pido excusas por extenderme pero es que la salud y las prestaciones la seguridad social está inmersa desde que se concibe un ser humano porque ahí tiene que estar atendida la madre gestante en temas de salud hasta que fallece y más allá porque las prestaciones que van en pensiones y en sobrevivencia en invalidez están presentes el tema de la seguridad social es un tema en la vida de todos los colombianos que está presente desde la concepción hasta más allá de la muerte no sólo por la atención en salud sino por las prestaciones económicas y asistenciales que se derivan de este derecho humano muchas gracias señora procuradora gracias Diana Margarita y no quiero cerrar este panel sin decirles que los temas de corrupción que era un poco lo que quería hacernos la pregunta la ciudadana que lo hizo y que yo la orienté hacia el tema de prevención porque es mi lema que lo preventivo es mejor que lo sancionatorio no puedo dejar de decirles que tenemos una delegada exclusiva liderada por la doctora Rosa Elvira Gómez que es de transparencia al lado de todo lo que trabajamos hay una delegada exclusivamente dedicada a trabajar los temas de transparencia a vigilar a todas las entidades del estado para que el manejo de transparencia sea el adecuado dentro de su función como servidores públicos apoyamos también la nueva ley de transparencia para efectos de que todo vaya concatenado y esa delegada refleja su luz ilumina al resto de las delegadas apoyándolas para que además de su trabajo misional el tema de transparencia no se ha olvidado dentro de la función del ente de control de la Procuraduría General de la Nación Muchas gracias señora Procuradora y de esta manera damos por finalizado el tercer panel fortalecimiento preventivo y buen desarrollo de la gestión pública algo que ha caracterizado esta administración es su compromiso con la promoción protección y defensa de los derechos humanos porque la Procuraduría escucha actúa y resuelve y está al alcance de la gente en especial de los grupos vulnerables derechos humanos víctimas y reconciliación a partir de 2021 los derechos humanos se convirtieron en un elemento transversal de nuestras misionalidades sentir que no estamos solas yo resaltaría que cuando tú estás en el territorio y sientes que hay una voz en Bogotá y fuera del país que retunda diciendo que los líderes hay que protegerlo el enfoque diferencial de mujeres y género es una línea estratégica de la Procuraduría para garantizar a la ciudadanía que se respeten y se cumplan sus derechos el número de líderes y lideresas que han sido asesinados amenazados amedrentados o incluso desplazados de sus territorios no ha bajado con la firma del acuerdo de paz sino que por el contrario ha subido eso significa que esos esfuerzos que ya se hicieron y esas alianzas tienen que reactivarse esa es la importancia entender que si se puede remar juntos hacia un mismo lado pero sobre todo en el propósito de defender y de proteger la vida acompañamos a más de 600 líderes lideresas sociales y personas defensoras de derechos humanos pelando por sus derechos a la vida la libre asociación y el ejercicio de las labores con seguridad la única manera de salir de una guerra larga como la que Colombia ha tenido es dándole a la sociedad una oportunidad distinta de enfrentar los conflictos hicimos en Córdoba el primer encuentro espacio regional para la promoción de los derechos de líderes y lideresas sociales con el fin de conocer sus problemáticas y gestionar soluciones con el Estado y organizaciones internacionales acompañamos el paro nacional en 734 puestos de mando unificado 253 consejos de seguridad en territorios y constituyendo 80 agencias especiales y 6 casos priorizados de intervención judicial en casos de abuso de la fuerza pública además 594 procesos disciplinarios abiertos relacionados con protesta social la violencia contra líderes y lideresas sociales el seguimiento permanente a las condiciones del sistema nacional penitenciario y carcelario la vulnerabilidad de los migrantes la lucha contra la trata de personas y por supuesto todo lo relacionado con el derecho a la protesta social fueron nuestras prioridades en la defensa de los derechos humanos en 2021 descubrir que es más lo que nos une que es lo que nos separa descubrir que son mucho más los propósitos que nos puede llevar a construir juntos que aquello que nos divide como sociedad derechos humanos víctimas y reconciliación durante este primer año de gestión se vivenció la necesidad de atender diversas problemáticas asociadas a la defensa de los derechos humanos para hablarnos de este trabajo activo por la garantía de los derechos de los líderes y lideresas víctimas del conflicto armado y de otras acciones con la garantía del derecho a la protesta social nos acompaña en este espacio la procuradora general el procurador delegado para los derechos humanos Javier Sarmiento Olarte y el procurador delegado con funciones de coordinación de intervención para la jurisdicción especial para la Paz JEP Jairo Ignacio Acosta Aristizábal señora procuradora es el momento de contarle a los ciudadanos sobre este trabajo activo en temas como la garantía de los derechos humanos y el seguimiento al acuerdo de paz ahora los invito a escuchar una de las inquietudes ciudadanas sobre este tema de derechos humanos que formula Virgilio Rosales conozcámosla mi pregunta es ¿qué acciones ha adelantado la procuraduría por las protestas sociales del año pasado? la pregunta es ¿qué acciones ha adelantado y adelanta la procuraduría por las protestas sociales del año pasado? adelante con su respuesta sí no quiero extenderme mucho porque ya me he extendido pero sí fue muy dura la necesidad de asumir la responsabilidad de gestión de la procuraduría frente a la protesta social el 28 de abril del año pasado a los cuatro meses de haber iniciado gestión además de empezar con la pandemia tuvimos que afrontar y yo creo que de la mejor manera posible lo hicimos este tema de la protesta social reclamaciones básicas de derechos no cumplidos y realmente reclamaciones justas que llevaron a una reclamación social a través de protestas y que originó la participación muy activa de la Procuraduría General de la Nación yo quiero que nuestro delegado Javier Sarmiento nos cuente cómo fue ese proceso frente a la protesta social gracias procuradora sí efectivamente desde el anuncio del paro nacional iniciamos un proceso de alistamiento de toda la Procuraduría General de la Nación a través de un puesto de mando unificado coordinado de manera conjunta con la auxiliar disciplinaria con nuestra división de seguridad con el fin de instruir a nuestros procuradores sobre los procedimientos y actuaciones que deben realizar en el marco de la protesta social conforme procuradora lo dispuso la sentencia de la sala de la cual usted hizo parte sala de casación civil de la Corte Suprema de Justicia STC 7641 y conforme al decreto 003 que expidió el gobierno nacional de esta manera activamos pues todos los mecanismos de protección de los derechos humanos y por supuesto del ejercicio de la protesta social en los tres momentos que tiene la protesta el momento previo realizando requerimientos a todas las autoridades nacionales para que activen las mesas y las instancias correspondientes en una coordinación muy importante con la Policía Nacional en el momento concomitante por supuesto participando de todos los puestos de mando unificado participamos en más de 700 puestos de mando unificado participamos en más de 217 consejos de seguridad que acompañamos más de 5 mil procuradoras actuaciones que tienen que ver con la protesta social marchas manifestaciones y las diferentes expresiones sociales que se ven en el desarrollo de la protesta social también siguiendo sus instrucciones y ante la convulsión tal vez que se generó en algunos municipios y departamentos en especial se determinó conformar unas comisiones extraordinarias que se trasladaron a fortalecer y a apoyar las actuaciones que ya realizaban nuestras procuradurías regionales provinciales y distritales a las que aprovecho procuradora para hacerles un reconocimiento muy importante porque fueron tres meses continuos de actuación de igual manera en el momento posterior a la protesta acompañando junto con los demás integrantes del ministerio público con la defensoría del pueblo y con los personeros a los centros de traslado por protección frente a esa medida que se impone frente a algunos manifestantes y por supuesto también aquí usted nos hacía un énfasis muy importante garanticemos los derechos de los manifestantes pero también de los que han decidido no marchar porque esas personas también tienen unos derechos por ejemplo afectados frente a los famosos bloqueos o cortes de ruta derecho a la vida a la seguridad alimentaria a la salud y otros derechos que se vieron aquí vulnerados también activamos a través de nuestra procuraduría delegada para el ministerio público en asuntos penales todo lo que tiene que ver con las agencias especiales más de 80 agencias especiales en los casos más coyunturales sobre todo de homicidios y de otras presuntos excesos de uso de la fuerza en el territorio nacional destacando también una comisión especial de procuradores judiciales dos para acompañar justamente estos procesos penales en aras de garantizar por supuesto el debido proceso los derechos de las víctimas y también por supuesto de las personas que están siendo procesadas y por último también informarles que la procuraduría como lo preguntaba el señor Virgilio adelanta con corte 31 de diciembre del 2021 594 actuaciones disciplinarias procuradora en todo el territorio nacional algunas concentradas en las delegadas de fuerza pública derechos humanos pero también en las procuradurías regionales y provinciales y ya para finalizar contarles también que en ejercicio del poder preferente que tiene la procuraduría general de la nación adoptamos dicha medida frente a más de 76 procesos en todo el territorio nacional muchos procesos ya aperturados por la policía nacional a través de la inspección y de las inspecciones territoriales y en este sentido seguimos trabajando impulsando la práctica de pruebas procuradoras en estas investigaciones gracias Javier si yo debo agradecer al señor inspector general de la policía porque con él y con la policía estuvimos siempre muy atentos siempre que le dijimos que queríamos ejercer el poder preferente han sido fáciles y ágiles en entregarnos la documentación en facilitarnos toda la información ellos mismos cuando lo han considerado dicen señora procuradora si usted quiere ejercer el poder preferente para efectos de que no haya ninguna mala interpretación por parte de la ciudadanía y ha sido un trabajo duro y coordinado para efectos de ser duros con quien infringe la ley con quien infringe sus deberes no importa quien sea de la policía nacional y ellos mismos nos han dicho con el general Vargas cuando alguno de nuestros hombres incumple sus funciones incumple sus deberes hay que ser duros porque el ejemplo tiene que darse siempre y esos casos excepcionales en donde se ha presentado incumplimiento hay que asumirlos e investigarlos con toda la rigurosidad de la ley y así lo hemos hecho de igual manera con la delegada penal la doctora María Eugenia Cárdenas que siempre ha estado atenta para hacer la determinación de las agencias especiales frente a los procesos penales ya sea ante la fiscalía o ante la justicia ordinaria penal para que se logre el adelantamiento y la resolución rápida de las investigaciones como resultado de esta protesta social pero otro tema importante que es el que maneja nuestro coordinador delegado delante de la JEP es la preocupación de la Procuraduría por los sujetos las personas más importantes en todo este proceso de paz más de nueve millones de víctimas fruto del conflicto armado en nuestro país y que fruto de esos acuerdos de paz están siendo atendidos caracterizados determinados a efectos de que se sientan no solamente acompañados sino pendientes y atentos para que la Procuraduría ayude en la entrega de justicia de reparación y de garantía de no repetición las víctimas de nuestro país que son las personas más importantes en este momento en la época en que nos encontramos frente a la lucha por la consecución de una paz estable tranquila y duradera el doctor Jairo Acosta es nuestro coordinador ante la JEP y él sabe que tiene como un fin primordial estar al lado de las víctimas doctor Jairo que hemos hecho en este año 2021 muchísimas gracias doctora Margarita y que buena oportunidad para contarle a usted y por supuesto al país todo lo que hemos hecho en este mundo tan supremamente interesante complejo y hasta paradójico porque unos hechos del pasado nos dejan una serie de responsabilidades y por supuesto de esperanzas como la de lograr efectivamente una transformación y una paz consolidada sobre esa base entonces el ministerio público llega a este escenario y atendiendo precisamente sus directrices el énfasis en la protección para las víctimas pasa de tener un papel mucho más reactivo a pero positivo en punto sobre todo de las fases que supone este tipo de justicia como lo vital es precisamente que no haya impunidad nuestro trabajo entonces se ha sentado en ese reconocimiento de esos derechos de las víctimas y por supuesto la seguridad jurídica de quienes atendiendo los compromisos que asumieron pues deben estar en este escenario pero que además son absolutamente imprescindibles porque son los que tienen que responderle a las víctimas con la verdad y por supuesto con la reparación o sea no pueden dejar de estar aquí sobre esa misma base entonces y atendiendo un escenario que para mí resulta ideal que es el que nos gesta precisamente la sentencia C 674 del año 2017 la Procuraduría se enfrenta a un escenario que es inédito que es novedoso pero que además pone al alcance todas las competencias que se tiene para precisamente proteger los derechos humanos garantizar los derechos de las víctimas e ir un poco más allá y es un poco aspirar a tener unas consecuencias unas sanciones en unos casos o si no unas respuestas en otros casos transformadoras a través de los trabajos de las obras o las actividades que los comparecientes tienen que hacer en favor de las víctimas individuales y colectivas el trabajo nuestro se ha sentado sobre todo en la pedagogía en el territorio en la visibilización de la Procuraduría y en ganarnos despacio un espacio un reconocimiento que con mucha seriedad creo que lo estamos logrando señora Procuradora iniciamos precisamente con una atención de 20.000 víctimas con las ayudas que con el Fondo Multidonante tuvimos en un principio y que además desembocan en una serie de productos como unas 5 como son 5 informes de colectivos en donde no solamente se denotan los hechos victimizantes sino además se hacen propuestas restaurativas pero vamos un poco más allá y es un poco el trabajo en territorio que ha caracterizado la administración y es el hecho de haber estado en nueve departamentos distintos precisamente llevando jornadas a las víctimas enfocados en las mesas de víctimas que son los representantes de las víctimas en la región impactando positivamente o mejor llevándole a estas cabezas que son las representantes de las mesas de víctimas un mensaje que estimamos debe llegar a unas 92.000 víctimas aproximadamente pero no nos quedamos allí somos absolutamente conscientes de que como equipo tenemos que trabajar con nuestros procuradores regionales y provinciales y por supuesto con los personeros que son los representantes de la sociedad sus representantes en cada una de las comunidades de los municipios con ellos estamos trabajando de la mano primero para mostrarles un camino que por desconocido y por supuesto por tener mucho que ver con el acceso a la justicia de la impunidad pues debe representa algunas dificultades pero también muchísimos retos y desafíos con los personeros estamos trabajando y ampliando el espectro del conocimiento pero también trascendiendo hasta las autoridades locales departamentales y nacionales para que haya propuestas muy claras muy concretas sobre todo aquello que podría transformar este legado que nos deja la jurisdicción especial para la paz que son acciones transformadoras tuvimos el año pasado un congreso de justicia transicional con las delegadas que fue francamente exitoso allí tuvimos invitados nacionales internacionales tuvimos víctimas y podemos mostrarle a toda la comunidad las cuatro delegadas que conforman esta gran delegada como precisamente a través de unas memorias hay muchísimo trabajo adelantado y otro tanto para hacer y culminaría señalando que son muchas las intervenciones en las cuales nosotros incidimos en la jurisdicción estoy hablando de más de 900 intervenciones frente a macrocasos casos observaciones de víctimas de medidas de observaciones de audiencias de medidas cautelares y más de 900 asistencias audiencias que van desde versiones audiencias públicas a pesar de que este proceso o esta este sistema aún se encuentra en la fase incipiente de los primeros reconocimientos de los hechos y no hemos llegado todavía a una de las etapas que evita que haya impunidad que es la fase dialógica aprendiendo muchísimo y sentando yo creo no solamente las bases y el camino de las medidas restaurativas en la justicia transicional sino que ojalá trascienda para la justicia ordinaria gracias solo decirles que este trabajo que tiene que ver con derechos humanos siempre se trabaja o se realiza coordinadamente con defensoría del pueblo y con las personerías recordemos que la constitución del 91 consideró que era necesario crear una institución adscrita al ministerio público para que se encargara de la gran preocupación que existía en los años 90 sobre la protección de los derechos humanos y más que todo sobre la base de que la nueva constitución creó como es esencial en nuestro estado social de derecho al ser humano y por eso la defensoría del pueblo es la institución que hace parte del ministerio público y que se encarga primordialmente de la defensa protección y seguimiento a los derechos humanos en nuestro país es un trabajo muy coordinado en donde nuestras delegadas están con ellos y ellos van marcando la pauta y llevando la orientación y ya ustedes lo han visto en todo el país sobre la protección de ese derecho fundamental tan esencial como es el de los derechos humanos gracias señora procuradora agradecemos por esta importante información que le entregan hoy a la ciudadanía frente a la protección y promoción de los derechos humanos la procuraduría general de la nación está vigilando interviniendo para mí la procuraduría ha sido el eje principal que nos cubija y nos hace valer nuestros derechos la procuraduría general de la nación cumplió en el 2021 su misión constitucional de proteger y garantizar los derechos de todos los colombianos se ejerció vigilancia superior con fines preventivos y de control de gestión buscando anticiparse evitar o mitigar la ocurrencia de hechos que afecten cualquier faceta de la administración pública en ese sentido emprendió 97.240 acciones preventivas y dio 40.744 orientaciones al público a nivel nacional la procuraduría juega si las entidades no cumplen ahí está la procuraduría muestra esta es su obligación usted por qué no lo ha hecho así mismo inició 70.401 acciones disciplinarias atendió 52.392 quejas para determinar si existió o no responsabilidad por la presunta ocurrencia de actos u omisiones irregulares por parte de servidores públicos abrió 11.847 indagaciones preliminares formuló 678 pliegos de cargos y profirió 356 fallos sancionatorios gracias a la entidad de la procuraduría nos atendieron y hemos visto ya resultados la procuraduría cumplió con su función de intervención ante las jurisdicciones contencioso administrativa constitucional y las diferentes instancias de las especialidades emitió 42.600 conceptos en procesos que adelantaron las autoridades judiciales en el país me parece maravilloso que la procuraduría se mueva desde donde está ubicada y que venga a ver las dificultades nosotros los que no tenemos voz durante esta vigencia se logró 3.987 acuerdos conciliatorios extrajudiciales los cuales representaron un beneficio para el estado superior a los y participó en 2.944 audiencias de conciliación judicial en las que se obtuvo 366 acuerdos lo que significó un ahorro para el estado de más de 12.000 millones de pesos el trabajo de la procuraduría general de la nación en todos los territorios en tiempo oportuno es nuestra visión es nuestra misión y entreguemos al país los mejores resultados como lo mencionamos al inicio de esta rendición de cuentas en este primer año de gestión la procuraduría ha construido un modelo de buena gobernanza en el que se integran unas herramientas de planeación que permiten al ministerio público proyectar sus acciones a futuro y brindar sostenibilidad a lo ya planteado con el objetivo de continuar generando resultados para la ciudadanía dos de esas herramientas de planeación son el plan decenal del ministerio público y el plan estratégico institucional de la procuraduría para explicar en detalle a los colombianos este proceso de planeación estratégica nos acompañan la jefe del ministerio público quien lideró todo este proceso y la directora del instituto de estudios del ministerio público camila afanador vargas señora procuradora usted tiene la palabra no pues terminados los paneles y explicada la línea estratégica los principios básicos con que trabajamos en la procuraduría creo que es necesario terminar o finalizar ya de trabajo que hemos utilizado y que vamos a que ya planeamos y organizamos para poder seguir la ruta si no tenemos una ruta y un punto final a donde llegar claro trabajamos desarmónicamente desarticuladamente y no damos buenos resultados por eso el último punto era la necesidad de que explicáramos brevemente como lo hemos hecho en todos los otros paneles brevemente cómo ha sido esa planeación estratégica cómo ha sido esa herramienta que creamos para que sea la ruta y el camino que vamos a ir chuleando cuando vayamos caminando para lograr el objetivo final cuando terminemos nuestra función doctora Camila tiene la palabra en ese sentido muchas gracias señora procuradora muy buenas tardes para todos y todas especialmente a la ciudadanía que hoy nos acompaña la señora procuradora en su intervención esta mañana tuvo oportunidad de ilustrarnos sobre hacia dónde se proyecta la gestión institucional de la procuraduría 2024 por supuesto con fundamento en el modelo de buena gobernanza con sus siete líneas de acción y sus cuatro ejes transversales ahora siendo pragmáticos ¿cuáles son los verdaderos desafíos de un modelo de buena gobernanza de implementación la implementación es el verdadero reto en ese sentido siempre nos preguntamos ¿qué hacemos con esas líneas de acción esos ejes transversales ¿cómo los materializamos en acciones concretas medibles orientadas al resultado y a la de sostenibilidad? bueno la Procuraduría General de la Nación ha diseñado dos mecanismos o estrategias de planeación que dan respuesta a estas inquietudes me refiero en primer término al plan estratégico institucional y en segundo término por supuesto al plan decenal del Ministerio Público el plan estratégico institucional identificó una serie de apuestas y de oportunidades para asegurar una respuesta efectiva de la gestión pública en la relación Estado y ciudadanía en la relación con la ciudadanía una de las principales apuestas del plan estratégico es incrementar el acceso a nuestros servicios y lograr el reconocimiento de nuestra misionalidad ahora frente al Estado eso no es ningún secreto para los que estamos hoy acá sentados una de las grandes oportunidades las apuestas del plan estratégico es afianzar esa articulación entre los miembros del Ministerio Público otras entidades del Estado con qué propósito con el propósito de brindar beneficios a la ciudadanía integrada universal y oportuna por supuesto finalmente con respecto al plan estratégico debo mencionar que está acompañado por un mapa estratégico institucional que hace determinar el cumplimiento de los objetivos misionales de la Procuraduría y además establece los resultados concretos de gestión este mapa se desarrolla bajo cuatro perspectivas trece objetivos estratégicos asociados a cumplirse por supuesto en estos cuatro años y asegura su realización a través de herramientas de seguimiento y de control la segunda gran estrategia de la Procuraduría es el plan decenal del Ministerio Público este se constituye en la primera conjunta del Ministerio Público a largo plazo fue expedido el año pasado por mandato de la ley del Plan Nacional de Desarrollo importantísimo mencionar que la señora Procuradora como cabeza del Ministerio Público la sociedad civil objetivos del plan decenal primero la coordinación interinstitucional segundo eficacia de eficiencia y en tercer lugar por supuesto la modernización del Ministerio Público señora Procuradora para finalizar quisiera mencionar que el Instituto de Estudiaría Técnica del Plan ese es un gran compromiso para asegurar el cumplimiento y por supuesto la sostenibilidad del modelo de gobernanza de la Procuraduría gracias Camila creo que con esto terminamos la rendición de cuentas solo tendría que decirle que al llegar al final de esta audiencia no nos vamos a quedar en un ejercicio se agota simplemente con rendir cuentas la Procuraduría continuará propiciando escenarios abiertos de participación de una manera permanente para poder cumplir con estos planes y lograr al final la satisfacción de los deberes impuestos de las obligaciones impuestas yo confío en que el diálogo con caminar más rápido por esta ruta que son esas dos herramientas el plan decenal y el plan estratégico confío en que un ambiente democrático ayudemos a que nuestro país logre un ambiente un ambiente de paz y una consolidación de nuestra democracia haremos lo que tenemos que hacer para el logro de nuestros resultados que se fundamentan en el fondo en construir un país libre sin discriminaciones con equidad y con paz ojalá esta Procuraduría General de la Nación que iniciamos en el 2021 y cuya rendición de cuentas hoy presentamos cumpla con esa finalidad y legitimemos como debemos hacerlo el Estado de Derecho Democrático con la finalidad del beneficio al ser humano como eje principal en nuestro país muchas gracias por acompañarnos toda la mañana y excusen no si los cansamos más de la cuenta muchas gracias señora procuradora y finalizada la audiencia pública de remisión de cuentas de la Procuraduría General de la Nación para el año dos desde la que vamos a diligenciar la encuesta de evaluación de esta audiencia pública que podrán diligenciar es y también de cuentas gracias a toda la ciudadanía que siguió esta transmisión en vivo y en directo por el canal institucional y a través del canal oficial de la Procuraduría en nuestra cuenta de YouTube feliz tarde para todos